Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Manga integral. Este mundo es un poco difícil capítulo 111 autor. Rengukai. Algunas miradas sin palabras a Guleife Illa, y Eju agitó su mano pero no se negó. Sin embargo, las acciones de Odín se ajustan al sentido general. Ocultos, pero ni él ni Grefía lo son en sentido general. Después de interceptar las órdenes de Odín a las dos Valkyrias, el propósito de la otra parte no tiene ningún secreto. Con su permiso, Grefía se dio la vuelta y caminó en la dirección con la que Odín había estado en contacto. Odín caminó unos pasos y descubrió que Baikyu no tenía señales de moverse, e inmediatamente se dio la vuelta, lo miró y ordenó enojado. Baikyu, ¿qué quieres hacer? Viejo, piensa que todavía eres muy joven y ven con nosotros. Sí. La orden de Odín hizo que Baikyu, que quería quedarse y charlar con Ieyu, se crispara en las comisuras de la boca y tuvo que abandonar la idea. Las figuras de Guleife Illa, Odín y Baikyu se alejaron gradualmente, y la voz ligeramente juguetona de Guleife Illa sonó repentinamente en los oídos de Ieyu. Señor Ieyu, por favor, vamos. Ieyu. Capítulo 269 turno de 240 días. La vieja escuela del diablo que se tiró a la red, tres más. Mi sirvienta principal, realmente está comprendiendo y quejándose del vendedor de Grefía. Práctica. En este pasillo apartado por el que casi nadie pasaba porque el banquete estaba por comenzar, solo quedaban dos Valkirias con él, Roseweather y Brumilde. Din. Se completó la captura de suerte de segundo orden 2, felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa. Phoenix Tears 1. La suerte de quinto orden en Odín no se pudo activar durante más de un minuto, por lo que solo pudo conformarse con la siguiente mejor opción, primero abrió la suerte de segundo orden de segundo orden en Baikyu, y terminó gastando hace 10 días en Serah. Phoenix Tears en Auger. Es solo para volver a agregarlo, por supuesto que no es satisfactorio. Valkiria Roseweather y Valkiria Brumilda. Apartando la mirada de la esquina donde desapareció Grefía, Yeju miró a las dos chicas con expresiones algo contenidas no muy lejos, con una sonrisa burlona en su tono. Escucha a Odín, ustedes dos tienen razón. Tengo curiosidad, por favor dime, mientras no sea un tema especial de privacidad, satisfaré tu curiosidad. Aunque la orden de Odín a Roseweather y a los dos fue involucrarse. Mejor tener sexo. Pero según la opinión de Yeju, si las dos Valkirias están dispuestas a dedicar sus vidas es otra consideración, y las dos no pueden serlo debido a las palabras de Odín para los nórdicos. Acaba de descartar todo. Y si hay casi cero posibilidades de que eso suceda, Roseweather y Brumilda aceptaron la orden de Odín y se prepararon para dedicarse, pero Yeju los mantendría a ambos a distancia. Después de todo, ¿quién sabe en qué diablos se convertirán estas dos mujeres en el futuro para el balaya? Brumilda y Roseweather se miraron, y al final, fue la Brumilda mayor quien habló esta palabra. La chica de cabello azul extendió su dedo de jade, señaló en la dirección donde Odín desapareció y mostró una expresión de impotencia y disculpa hacia Yeju. Era solo Lorodín hablando solo, señor Yeju, no se lo tomé a pecho. Obviamente, Odín, el dios principal, dijo para los nórdicos. No lo suficientemente fuerte como para hacer que los dos se abandonen. Así es, ese viejo bastardo, ¿de qué mierda estás hablando? Roseweather murmuró en voz baja y fue bastante crítico con Odín. Roseweather es el nivel 4, Brumilda no llevó a las dos chicas al lugar desde la otra dirección, los ojos de Yeju recorrieron las cabezas de las dos y sintió un poco de lástima en su corazón. Ding. Comienza la captura de suerte de 4 niveles de cuarto orden, y el tiempo restante es de 3 minutos. Esta misión, capturar los buenos tiempos originales de Roseweather con tus propias manos. El sistema te regañó, un viejo rufián, y Yeju ignoró directamente a la segunda mitad del sistema. Desde el principio hasta el presente, la tarea de padre de pozo del sistema siempre ha sido un gran problema. Escuchando tu tono, parece que el señor dios Odín está un poco insatisfecho. ¿Te importaría contarme la historia? Caminando a la izquierda de Roseweather, Yeju miró a las dos mujeres con una cálida sonrisa en su rostro y preguntó. No hay problema. Al escuchar que Yeju tenía curiosidad sobre el pasado de Odín, el dios principal, Roseweather pareció atónita, pero estuvo de acuerdo sin dudarlo. Por el bien del norte de Europa, por Balaya, Lorodín, seguramente me perdonarás por decir la verdad. Esto también es para que expliques nuestra misión. Por la verdad que va a decir a continuación, Roseweather no tiene culpa en ella. Corazón algunos no podían esperar para caer con Yeju. Señor Yeju, déjame decirte, Lorodín, él. Al escuchar los comentarios de Roseweather y responder dos preguntas irrelevantes de vez en cuando, Yeju notó de repente que dos cinco blancos y plateados aparecían en el mapa del sistema. En este momento, la superficie del mono no fluctuó, Yeju extendió silenciosamente su arrogancia y colocó los dos cinco a varios kilómetros de distancia. Los rasgos del hombre aparecieron a la vista. Uno con cabello morado oscuro, otro con cabello bronceado, dos demonios masculinos. Sherpa Belzebub y Crusere Asmode, quienes tuvieron una relación con él una vez, y que nunca fueron encontrados por él después de que escaparon, dos miembros de la antigua secta demoníaca, que ahora son los traidores del clan demoníaco. Vale la pena mencionar que Crusere ha estado persiguiendo a Cadileya, pero nunca obtuvo una respuesta, y ahora Cadileya se ha convertido completamente en el gran juguete de Yeju. Al buscar a Cao Cao y a los demás, no me he encontrado contigo en todo este tiempo, pero ahora es muy interesante Rosweater, Brunilde, encontré dos invitados no invitados fuera del lugar, ¿quieren ir al lugar primero? Supongo que el banquete para darles la bienvenida ha comenzado. Ir a bienvenidos. Los dos y Yeju miraron a las dos mujeres a su lado y preguntaron en un tono tranquilo. Y en este momento, el tiempo para capturar la cuarta suerte de cuarto orden en la cabeza de Rosweater acaba de volver a cero. Ding. El cuarto nivel de suerte de cuarto orden ha sido capturado, felicitaciones al anfitrión por la recompensa. Tianli. Skyshift. Una de las habilidades del flujel, puede moverse libremente en lugares que han sido alcanzados y a la vista, y solo necesita consumir una cantidad muy pequeña de elfos. Dado que no hay un elfo en el cuerpo del anfitrión, el poder mágico se consume automáticamente al usar Skyshift. HMM, las habilidades de desplazamiento de la transferencia espacial finalmente están aquí. Al escuchar el aviso del sistema en su mente, Yeju sintió alegría en su corazón. La aparición de TianShift finalmente compensó su falta de habilidad para no tener clase de transferencia espacial. Aunque el círculo mágico de teletransportación de Demon High School no es muy exigente, no es una habilidad tan conveniente. La demora en la activación es una cosa, y la ubicación de transferencia debe marcarse. Por ejemplo, el círculo mágico de la sociedad de investigación oculta, los pequeños folletos distribuidos por el mago, etc. Son intrusos invitados no invitados. Rosweater miró directamente y rápidamente entró en el estado. Hay grandes figuras de todas las carreras en el lugar, no importa si no vamos. Frente a la pregunta de Yeju, Brunil denegó con la cabeza con calma, lo miró y dijo suavemente. En comparación con el lugar, esos dos invitados no invitados son más dignos de nuestra vigilancia, si son enemigos. Entonces debe descartarse en el primera vez, y no se puede permitir. Entran y crean problemas. Durante la conversación, la respuesta de Rosweater y Brunil fue obvia. Si ese es el caso, entonces te llevaré allí. Cuando cometió un error, puso sus manos sobre los hombros de las dos chicas bajo los ojos algo desconcertados de las dos chicas, y sus pupilas marrones se convirtieron instantáneamente en pupilas misteriosas. Miró a través de las paredes y vio la figura de dos demonios. Capítulo 270 Doscientos cuarenta y uno Los tomates explotan y luego abren la suerte de quinto orden, cuatro más. Una de las habilidades que se fusionaron con él. Ojo de todas las cosas. Ojo de Sodoma. Tiene la capacidad de penetrar obstáculos como paredes, tierra, árboles, etc. Después de la fusión, esta habilidad no solo no se armoniza, sino que se mejora. Bastantes. Es por eso que no cayó en la situación embarazosa en la que necesitaba salir del hotel y ver a los dos de cruceré antes de poder mover el espacio. De lo contrario, sería más que vergonzoso, sería como un tonto mostrando su nuevo juguete. Debido a los intercambios anteriores, Rosé Weater y Brunilde habían hablado cortésmente con Ieyu, era guapo y reveló que el misterioso y sabio humano. Adolescente tiene una débil confianza y buena voluntad, además de llevarte allí. Es por eso que los dos no tuvieron ninguna reacción especial a las acciones de Ieyu. A lo sumo, es solo la diferencia de tiempo entre las expresiones tímidas. En el momento en que la palma de Ieyu tocó sus hombros, el diseño brillante y lujoso del hotel en los ojos de las dos chicas desapareció repentinamente, convirtiéndose en una imagen de un cielo nocturno de verano. Al final de la línea de visión de las dos mujeres, hay un superhotel ubicado en el borde del bosque, con luces multicolores parpadeando en el borde exterior de la pared, y un superhotel de casi 100 metros de altura. Ese es el edificio. Donde estaban los dos hace un momento. La capacidad de transferir espacio, señor Ieyu, es digna de usted. La sorpresa en sus ojos brilló, Brunilde rápidamente ajustó su mentalidad y expresión facial, miró a la chica de cabello negro que se apartó y suspiró con una leve sonrisa. Pensando que este es un ser humano que puede hacer que Lucifer se rinda, Brunilde de repente sintió. Este es un fenómeno normal trivial. Cortésmente le devolvió una sonrisa, y Eeyu no explicó demasiado. Dado que la ubicación de la transferencia estaba en el techo de un edificio de apartamentos en algún lugar fuera del hotel, Rose Weater se paró en el borde y miró hacia abajo por un momento, y descubrió que había demonios, medio demonios y humanos en todas partes, y era completamente claro cuál era el enemigo y cuál era el transeúnte. Debido a que Skyshift solo necesita muy poco poder mágico, y el entorno circundante está lleno de poder mágico, por lo que Crusere y Sherpa no notaron la transferencia espacial de los tres, que estaban a cientos de metros de distancia. Señor Ieyu, ¿qué pasa con el enemigo que dijiste? Rose Weater se puso el traje de combate blanco plateado y se volvió para mirar a los dos hombres y mujeres que seguían hablando y riéndose con una expresión seria en el rostro, actuando completamente como una chica de acero recta y concienzuda. Ieyu claramente estaba hablando de invitados no invitados. En el entendimiento de Rose Weater, automáticamente se convierte en un enemigo. No sé si es la relación educativa de Valkyrie o su propia relación consciente. Caminando hacia Rose Weater y parándose uno al lado del otro, Ieyu miró hacia abajo y pronto encontró a los dos demonios con capas y abrigos. Bueno, son los dos demonios que caminaron hacia el hotel con una capa sobre sus cuerpos. A la izquierda está Rose Weater con un rostro solemne, a la derecha está Brunilde con un rostro tranquilo y ojos ligeramente serios, Ieyu señaló a las dos figuras de abajo y explicó sin prisa. La que tiene el cabello morado es que. Rucel y Asmodeus, el de cabello castaño es Sherpa Belzebú, ambos ahora son rebeldes de la familia de los demonios, está bien matarlos directamente, eres tú quien vino. Wow, después de escuchar está bien matar. Después de esta oración, la Valkyria ya no prestó atención a su explicación posterior, y directamente provocó dos ruidos penetrantes y se dirigió hacia los dos demonios de abajo. Una foto de Rose Weater de la Escuela de Artes Marciales no es un problema. Pensando en Brunilde, que había estado tranquila hasta ahora, no podía esperar para quejarse. El cuerpo de Ieyu parpadeó un par de veces, en silencio. Sigue a las dos chicas y sigue la distancia en línea recta de ellos dentro de 100 metros. Sherpa Belzebú, crucer Asmodeus, el traidor del inframundo, el ladrón que quiere atacar Balaya, ha llegado la hora de tu muerte. Un colorido cuadrado mágico brilló en el cielo, y Rose Weater inmediatamente lanzó las habilidades de limpieza de los cañones de luz, aparentemente sin darse cuenta de los demonios irrelevantes que lo rodeaban. Sin embargo, en realidad, cuando no estaba borracha sino completamente consciente, Rose Weater tenía la capacidad de controlar el poder mágico y el alcance de la magia que liberaba, y tenía la confianza de que no afectaría a personas inocentes. Junto a Rose Weater, Brunilde sostenía una lanza y no tenía intención de recordárselo. De verdad, quiero preparar el campo de batalla, ¿pueden estas dos Valkirias guardarme algunos bocadillos? Sacudiendo la cabeza con impotencia, Ieyu sacó la espada dorada y arrastró a Rose Weater, Brunilde, Sherpa y Crucele, que estaban a punto de pelear, al espacio diferente. ¡Bum bum bum! ¡Bum, maldita sea! ¿Cómo pudo ser descubierto por Valkirie que no fue una operación completamente encubierta? ¿Cómo pude saberlo? Sherpa y Crucele, que tenían prisa por pelear, rápidamente cayeron en desventaja. Veró 2 5. A diferencia de la escena de la derrota, Ieyu sólo levantó un poco la mente para no perder la recompensa, y luego observó en silencio la batalla entre los dos bandos. Bajo la influencia de maestría psicológica, Sherpa y Crucele ignoraron por completo su existencia y consideraron el mundo de la espada como un medio de dos Valkirias. Bajo la circunstancia de que sólo él mismo lo sabía, la capacidad de manipulación de maestría psicológica había invadido silenciosamente las mentes de los dos demonios, sólo esperando que Roseweather y Brunilde rotaran, o estuvieran a punto de ganar, y Ieyu cosechará las vidas de Sherpa y Crucele, y coge dos suertes de quinto orden. Sherpa y Crucele, que son ellos mismos los demonios más poderosos, obtuvieron la serpiente, después de que la mejora haya alcanzado el nivel del diablo. En cambio, Roseweather y Brunilde, aunque son las dos mejores Valkirias de la Valkiria, siguen estando algo rezagadas. No, debería ser sólo Roseweather quien es un poco peor. Incluso los Sherpas llegaron a usar serpiente. Después de eso, Brunilde también pudo rivalizar con él e incluso tener una ligera ventaja. Pero eso es todo. Para la batalla de Roseweather, Brunilde no tiene ningún apoyo. En unos minutos, Roseweather se había convertido en sólo la capacidad de parar y defender, y perdió por completo el matarte que tenía al principio. Impulso. Como se esperaba de la capitana de la brigada de veteranas, artes marciales, jóvenes y diosas, su fuerza es diferente. Suspiró para sus adentros, y Ellu sabía que era su turno de salir. Ja ja ja. Qué clase de Valkiria, eso es sólo un poco de fuerza. Durante el contrabombardeo de Roseweather, la voz arrogante de Cruzer incluso llegó a sus oídos. La escena aparentemente similar lo dejó sin palabras en secreto. Es realmente una buena reencarnación del cielo. Sus ojos estaban fijos en Cruzeleí con sus alas de murciélago abiertas. Y Ellu levantó lentamente su mano derecha y la apretó lentamente hacia Cruzeleí. ¡Bang! En el cielo en la distancia, los tomates se abrieron repentinamente. ¡Din! La suerte de Quinto Orden ha sido capturada, felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa. Capítulo 271-242 Diferente Portal Mundial Demonio Embrujado Uno más Manga Integral Este mundo es un poco difícil Capítulo 112 Autor Rengu Kai Rosé Weater, que originalmente solo tenía habilidad defensiva ante el ataque de Cruzele, vio que el demonio salvaje en la distancia de repente se convirtió en un explosivo familiar. Tomates, los ojos están atónitos. Aunque la escena no es tan elegante, incluso un poco aterradora y extraña, afortunadamente Rosé Weater no mostró ningún gesto vergonzoso debido a su experiencia anterior con Valkyrie. Pero pronto, Rosé Weater se dio cuenta de que el niño humano que tenía la capacidad de ayudarla, el señor de Lucifer, miraba a su alrededor. Con su mano derecha extendida hacia adelante, la figura del joven que la miraba con un agarre vacío apareció a la vista, y Rosé Weater de repente entendió la causa y el efecto de la muerte de Cruzele. Porque vio que yo no era el oponente de este tipo, entonces ella se ofreció a ayudar. La batalla de Brinil con otro demonio todavía está en marcha. El punto muerto es una prueba sólida. Este joven, que no estaba mal, le sonrió a Ieyu, que todavía sostenía un agarre vacío en la distancia por alguna razón. Rosé Weater giró el cañón del arma mágica detrás de él y apoyó el campo de batalla del lado de Brinil. Hay dos razones por las que Ieyu mantuvo un agarre vacío y no se movió, una es que necesita hacer algo con el charco de jugo de tomate que dejó crucer y aprovecharlo al máximo, y la otra es, Ding. La suerte de quinto orden ha llegado. Sido capturado, felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa. Un portal aleatorio a otro mundo. Portal de mundo diferente al azar. Después de su uso, aparecerá una puerta dos metros frente al anfitrión. El portal bidimensional 2, que se conecta a un mundo diferente desconocido. Después de que el elemento se use una vez, el nombre cambiará y el mundo conectado se arreglará. Observaciones. Tamaño del portal. No se puede cambiar, si desea atraer criaturas enormes, encuentre una solución usted mismo. La velocidad del tiempo en otro mundo es igual al sentido del cuerpo del anfitrión, y no cambiará. Después del mundo del asesino de dioses, es un mundo completamente nuevo y diferente pensando en Ieyu haciendo señas. Si cuenta el indicador de energía del sistema que ha alcanzado el valor total, se debe decir que dos nuevos mundos diferentes lo están llamando. La única diferencia es. El mundo diferente abierto por el sistema es un lapso de tiempo fijo de horas cuando el primero va allí. La segunda vez y más tarde, si no hay ningún accidente, debería ser una tasa de flujo de 10 a 1, y el portal mundial diferente al azar es siempre una tasa de flujo de tiempo de 1 a 1. Está bien lidiar con esto más tarde. Después de mirar el nuevo ícono de la puerta de color sándalo en la barra de herramientas del sistema, Ieyu lo puso detrás de su cabeza y dirigió su atención a Crucere, quien había completado los preparativos. En la visión del mundo de Fullmetal Alchemist, la esencia de la alquimia es descomponer y remodelar. Los alquimistas también tienen una variedad de habilidades, como descomponer la humedad en el aire para lograr el efecto de la combustión de hidrógeno, como extraer átomos de hierro de sustancias para hacer acero, moléculas de agua condensando hielo y fisión nuclear y fusión nuclear. La alquimia, además de la propia cognición del alquimista, también necesita pagar un precio. Y ahora, ¿dónde usa un Sherpa en la zona de muerte ese tipo de cosas avanzadas? Sabiendo el color y dominando canceló el contacto personal para poner la bomba. El límite de la operación del vector será toda la energía de la explosión, toda utilizada para matar. La única lástima es que la multiplicación de Chilongri no puede tener efecto a larga distancia. Crucere. Sherpa, que estaba luchando contra Brimild, vio aparecer a Rose Weater, y luego notó el estanque de Crucere a lo lejos. La expresión en su rostro era como un caballo muerto, tan feo como podría ser. ¡Qué feo! Originalmente, al ver que Crucere tenía la ventaja, todavía estaba esperando apoyo para trabajar juntos para matar a la Valkirria frente a él, pero con la inexplicable muerte de Crucere, su idea de repente fracasó. Una mirada apresurada, deja que Sherpa se concentre solo en The Act of Crucere. Esta información, no notó la extraña actuación del lejano Cruce leí obviamente muerto, pero no cayó. ¡Maldita sea! Me obligaste a hacer esto. Mirando a las dos Valkirrias frente a ellos con intenciones asesinas, Sherpa rugió y su poder mágico repentinamente aumentó varias veces, aparentemente usando algún tipo de habilidad desesperada. Rosweater, ten cuidado, no tiene toda la razón. Brinilde entrecerró los ojos, redujo la velocidad de la ofensiva y retrocedió un poco, recordando a Rosweater detrás de él. Lo sé, Lord Brumilde. Rosweater asintió y preparó una mayor cantidad de círculos mágicos detrás de él. Por las habilidades desconocidas del enemigo, Rosweater optó por aplastar el suelo con fuego de artillería simple y directo. Si no puede ser aplastado, debe ser que su poder de fuego no es lo suficientemente fuerte. Como un mago de tipo ataque de una familia diferente, Rosweater está en los ancestrales Sith Convulsiones. El talento en aspecto es casi nulo, por el contrario, tiene un nivel anormal de talento en magia de ataque. Debido a esto, los disparos no son solo su interés y habilidad, sino también su única salida. Cruzer está muerto, y te mataré para vengarlo de todos modos. El feroz Sherpa miró a Rosweater y Brunilde, apretó los dientes y dijo con odio. Sé feliz de morir a manos de los descendientes del verdadero rey demonio. Ustedes dos están condenados. Esta, la frase del Sherpa aún no ha terminado, y un destello amarillo brillante de un resplandor abrasador atraviesa sus cejas sin previo aviso. ¿Qué? Este. Brunilde y Rosweater vieron esta escena, y las reacciones en sus rostros fueron ligeramente diferentes, la primera estaba sorprendida, la segunda estaba pensativa e inconscientemente miró en la dirección del ataque. Los destellos fugaces, con un diámetro de como máximo centímetros, todavía estaban a una distancia de decenas de metros en línea recta. Si Rosweater y Brunilde no hubieran prestado atención a los movimientos de Sherpa, habrían tenido miedo. Ni siquiera puedo notarlo. Este destello. En otras palabras, si el objetivo del ataque en este momento no era el Sherpa, pero si los dos podían escapar, entonces solo se podía ver el sexto sentido de Shuang Yuksuan. Ding. La suerte de Quinto Orden ha sido capturada, felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa. El emperador está perseguido por espíritus malignos. ¿A dónde conduce el final de la puerta? Capítulo 272-243 La caída de las Varkirias. Dos más. Hasta el último momento del nacimiento del diablo, Sherpa Belzebub no pudo descubrir la existencia de Yeyu. Desde el principio hasta el final, pensó que ellos, Rosweater y Brunilde eran los únicos en este espacio alienígena. Cuatro. El cuerpo de Sherpa que perdió su fuerza cayó en el aire, pero Rosweater y Brunilde, que habían estado esperando a Rosweater y Brunilde, se dieron cuenta de quiénes eran los disparos. Obviamente, el señor Yeyu nos ha dado la oportunidad de jugar, pero no lo hemos aprovechado bien debido a nuestra propia fuerza. Al final, tenemos que confiar en el señor Yeyu para terminar. Estoy realmente avergonzado del nombre. De Valkiria. Al ver al joven de cabello negro y ojos colorte pasar de un lugar distante a cientos de metros de distancia no muy lejos frente a ella, Rosweater sintió mucha gratitud además de la culpa, por traicionar la confianza de Yeyu. Después de todo, la razón por la que Yeyu disparó para matar a Cruzelei fue porque estaba en peligro y estaba a punto de perder. Teniendo en cuenta que se trataba de una batalla mortal con las vidas de ambos bandos en juego, el movimiento de Yeyu fue un héroe para salvar el mundo. Belleza. No demasiado. Siento que si es él, no es que no pueda aceptar el leve afecto, y simplemente aparece en el corazón de la niña. Lo siento mucho, pero al final, todavía tengo que molestar al señor Yeyu para que tome medidas. Mirando al sonriente chico de cabello negro a varios metros de distancia, Brunilde solo pudo mostrar una leve sonrisa de disculpa, obviamente consciente de su culpa. Ah, el oponente con el que normalmente luché en el estado devorador de serpientes, y se fortaleció muchas veces por razones desconocidas. En realidad, el señor Yeyu lo mataría directamente sin siquiera tener tiempo para reaccionar. ¿Entre él y yo está él? ¿La diferencia de fuerza entre los dos es realmente tan grande? Realmente no estoy reconciliado. En mi mente, existe el mal. Con el cadáver del demonio en su rostro, Brunilde suspiró para sus adentros. Con razón Lorodin nos pidió a mí y a Rose Weater que tuviéramos algo que ver con este joven a costa de nuestros cuerpos, presumiblemente antes que nosotros. ¿Qué viste? Si Yeyu vivía en Europa, definitivamente se convertiría en Balaya, Grecia, celtas y otras fuerzas míticas compitiendo entre sí, al igual que un gran héroe como la primera generación de Hércules. Aunque entiendo esto en mi corazón, sin embargo, el abandono del deber de Brunilde con Rose Weater. Comportamiento, sin ninguna idea de eludir. En términos de identidad, Yeyu vino al banquete como invitado y tenía el derecho, pero no la obligación de mantener el orden del lugar. Los dos actuaron como escoltas de Odín. Además de proteger al señor Dios, ellos también mantuvo el lugar firma del tratado garantizada. Obligaciones de ir bien. Al darse cuenta de la disculpa en el rostro de Brunilde, Yeyu agitó la mano, indicando que no tiene por qué importarle. Se estima que el banquete en el hotel ha comenzado, volvamos ahora. Mientras hablaba, el cadáver del demonio que cayó al suelo se quemó de la nada, y en dos segundos se convirtió en un puñado de cenizas negras, flotando en la distancia en la distancia. Debido a que no fue el Sherpa quien fue asesinado por la octava casa de los muertos, incluso si quisiera dejar al Sherpa como un títere, no podría hacerlo. Así es, nosotros como guardias también deberíamos regresar al lado de Odín. Con una leve sonrisa en su rostro, Brunilde sintió con la cabeza. Si no fuera por la orden de ese anciano de Odín, ¿dónde saldríamos Roseweather y yo? A pesar de que este tipo de cosas sucedieron, en realidad no es tan molesto. Con solo mirar el hermoso rostro de Yeyu, la sonrisa en el rostro de Brunilde se iluminó gradualmente. Sin la intromisión de Odín, Balaya no dirigió al equipo para interrumpir la situación como un traidor. El único factor inestable fue Yeyu, quien lo llevó a la muerte antes de que llegara al hotel. La ceremonia de firma del tratado de paz entre Balaya y las tres tribus. Naturalmente no sucedió giros y vueltas. Cuando Yeyu, Roseweather y Brunilde llegaron silenciosamente al lugar, se encontraron con Odín, Sácex, Serap y otros que salían del lugar, probablemente para discutir otros temas de cooperación. Los dioses nórdicos y los dioses bíblicos, la alianza de las dos fuerzas principales, los asuntos que deben discutirse son mucho más que una simple firma. Antes de pasar a la otra habitación, Gurefía miró en su dirección con dudas en los ojos, como preguntando por su progreso. ¿Cómo? HMM, ¿cómo te sientes? Cuando se trata de Roseweather y Brunilde, Gurefía es más activa que mi cliente. Al ver que la espalda de Gurefía desaparecía en la sombra del pasaje, Yeyu se quedó en silencio por un momento. Me quejé en secreto en mi corazón. ¿Vas a seguir? Al ver que las dos Valkirias a su alrededor acababan de dar dos pasos en dirección a Odín y luego se detuvieron, Yeyu preguntó a la ligera. Tan pronto como llegaron al centro del recinto, vieron salir a Odín de espaldas, lo que hizo que Roseweather y Brunilde tuvieran que suspirar por su mala suerte. Mirándose el uno al otro con una expresión enredada en sus rostros, Roseweather miró a su mayor Valkiria senior, con un tono un tanto incierto. Probablemente, no, Lord Brunilde. Sería mejor si estuvieran con Odín al principio, y otros demonios pudieran ver su estado de guardia de un vistazo, pero la Valkiria Valkiria entre los dioses nórdicos de hoy es una profesión, no una raza, Rose. Weiser y Brunilde son humanos. Seres, más el desempeño de seguir a Yeyu, me temo que serán considerados como su familia, parientes, etc. Si los dos se apresuraron imprudentemente, se estima que el demonio del costado los detendría en el acto. Si quiere seguir el pasado, Roseweather puede idear dos métodos, uno es dejar que Yeyu, la fuerza de restricción pacífica, el señor de Lucifer los lleve allí, el otro es contar con Odín, Olvídalo, solo piensa en es la dedicación a los nórdicos de Odín. Roseweather podía adivinar cómo respondería el anciano. De hecho, no solo Roseweather lo pensó así, sino que Brunilde, su predecesora, también lo pensó. Eso es todo. Un indicio de impotencia brilló en el rostro hermoso y delicado, Brunilde sintió, mirando a Yeyu con un poco de esperanza en sus ojos, entonces, ¿puede continuar acompañándonos por un tiempo, señor Yeyu? No hay problema. Con respecto a la consulta de Brunilde, Yeyu estuvo de acuerdo sin pensar, con una sonrisa decente pero no grosera en su rostro. Parece que puedo ver la escena en la que Odín los arrojó a los dos al inframundo y finalmente tuvieron que vivir en mi casa. Pensando en la experiencia de Roseweather en el libro original, Yeyu se quejó en secreto en su corazón. Lo mismo nombre y apellido, la misma Valkiria, también usa armas, debería ser este. Capítulo 273 Capítulo 244 Ir al nuevo mundo. Cuando Yeyu estaba hablando y riendo con Roseweather y Brunilde, a una distancia de 100 metros de él, Rías y los miembros de su familia estaban más o menos distraídos de su lado. Ah, ah, Yeyu-hun es realmente, si tienes un nuevo amor, olvida nuestros viejos amores. Y Mejima Akeno acarició su mejilla con su mano derecha, con una sonrisa feliz en la comisura de su boca, desvió su mirada de Yeyu a la belleza pelirroja que estaba a su lado con resentimiento. Rías, dijiste que sí. Junio. Al escuchar los comentarios provocativos de su propia reina de que el mundo no sería caótico, Rías puso los ojos en blanco y respondió enojada. Incluso si esas dos mujeres son realmente el nuevo amor de Yeyu, no somos realmente Yeyu. El viejo amor de Yeyu, ya sea tú, o yo, Aisa, o la gatita, no podemos compararnos con una Zenobia. Como si escuchara su propio nombre, Zenobia levantó la mirada del plato alto frente a ella y miró hacia Rías y los demás. Un liya, ¿tu nombre es yo? Debido a la boca llena de comida, Zenobia, que parecía aturdida, parecía un hámster o un hámster en un estado de almacenamiento de alimentos. Al ver que los miembros de su familia mostraban tal gesto en una ocasión tan formal, Rías se ayudó en la frente y parecía tener dolor de cabeza. Incluso si sé que para ti, la energía de la comida se almacenará en el lugar correcto, pero, puedes ver la situación claramente, ¿no parece que mi maestro no puede satisfacer a tu Zenobia ni siquiera con una comida completa? Amor verdadero. La actitud hizo que la pequeña monja Aisa, que miraba desde un lado se disgustara un poco, y le recordó en voz baja. Señorita Zenobia, preste atención a la imagen. Eh. Al escuchar el recordatorio de Aisa, Zenobia miró a su alrededor, en lugar de mostrar arrepentimiento, su rostro era gurú. Tragó la comida que tenía en la boca de un solo trago, levantó los dedos y señaló alrededor, defendiéndose. De todos modos, nadie me notó aquí, no importa. Al ver la expresión indiferente en el rostro de Zenobia, Rías dudosa observó a la multitud que la rodeaba por un momento, e inesperadamente descubrió que lo que dijo Zenobia era en realidad la verdad. La atención de las personas alrededor estaba completamente en Liyasi, Aisa, Kibayuto y otros, pero nadie notó la insoportable actuación de Zenobia. Este, la boca de Rías se torció ligeramente, y en secreto sospechaba. Sin embargo, antes de que pudiera pensar con cuidado, una voz masculina muy familiar apareció de repente en los oídos de Rías y todos los miembros de su familia. ¿De quién crees que es el crédito? Y Eyu trajo mucho tono impotente, por lo que las dudas que acababan de surgir en los corazones de varias personas se resolvieron fácilmente. Resultó ser de Eyu-hun. Manga integral. Este mundo es un poco difícil. Capítulo 113. Autor. Rengu-kai. Y Meji-ma que no parecía haberlo esperado antes, entrecerró los ojos ligeramente y miró al joven despreocupado en la distancia, y dijo con una leve sonrisa. Bueno, ya que ese es el caso, puedes hacerlo tú misma, novia. Rías miró a Zenobia y sacudió la cabeza, al final, ella se rindió en persuadir a Zenobia. De todos modos, mientras nadie lo note, no es un gran problema. Con Odín como representante, el momento en que los dos dioses firmaron el Tratado de Paz fue a mediados de julio. Según el libro original, el siguiente es la trama de Diodora Astaruti. Diodora, que se ha convertido en un cadáver, naturalmente no puede salir a causar problemas. Sin embargo, dado que es un desarrollo pacífico, el juego de clasificación de las dos familias de Rías y Zitoukan debería llevarse a cabo durante las vacaciones de verano y no se retrasará hasta después de que comience la escuela. En cuanto a los generales de Kioto y Asaka, que fueron secuestrados por Kaokao y otros, no debería haber cambios durante el viaje escolar en octubre. Si no me hubiera topado con ellos de antemano, y Eju abrazó a Jainu durmiente la noche siguiente. El banquete vía, pensando en secreto en el próximo proceso. Si los arreglos subsiguientes no causarán ningún conflicto, y las consecuencias son relativamente serias, puede usar primero la oportunidad de viajar en el tiempo del tanque de energía del sistema y usar las 24 en punto. Hora de fortalecerte. El primer mundo que cruzó fue Gokkiller, un mundo con un valor de fuerza relativamente bajo, y la segunda vez que cruzó, no estaba seguro de si cruzaría a mi hermana no puede ser tan linda, Eroman Teachera, la mascota de Sakura Show, estos mundos cotidianos sin ninguna habilidad. El nivel de transporte aéreo del sistema. Se determina de acuerdo con el valor de fuerza y... Suerte del poseedor. Aunque no se sabe si la proporción cambiará o no, cuanto mayor sea el límite superior del valor de fuerza del mundo, mayor será la posibilidad de suerte de alto nivel. Esto sigue siendo muy obvio. D. El segundo orden 2 de Kiritan y Mafuyu, el tercer orden de Yuuki Asuna y el tercer orden de Yuuki Meikan son todas pruebas. Los villanos a resolver son solo Rezebimi Kaokao y su grupo. El rey bestia 666 aún no sabe si pueden salir. Yeyu, que tomó una decisión en secreto, miró a la persona que estaba junto a la almohada, sacó los brazos con cuidado, los vistió y salió de la habitación con cuidado. En la oscuridad de la noche, la puerta de madera se cerró suavemente y la voz de la doncella principal sonó repentinamente en el oído de Yeyu. Maestra Yeyu, ¿tiene alguna orden? Eh, viajando por el mundo, no parece decir que puedo traer gente conmigo, a menos que ponga a Grecia en mi cuerpo como Atenea, pero Grecia no es un dios, un espíritu estelar. Mirando esos ojos gris plateado por un momento, Yeyu abandonó la idea poco realista, levantó un poco la comisura de la boca, miró a Gulecia con una sonrisa y dijo, me iré, tal vez este mañana. Vuelve cuando sea el momento, espera a que Xenobia, Rías y los demás pregunten, tú me lo explicas. Sí, la doncella principal la sintió levemente y estuvo de acuerdo, y no le importaba lo que estaba pasando o a dónde iba, sólo la confianza y la lealtad en sus ojos como antes, le estaba diciendo algo en silencio a Yeyu. Después de pasar un poco de tiempo con la doncella principal, Yeyu dijo en silencio en su corazón. Sistema, consume el 50% de la cantidad para ir a otros mundos. ¿Consumirá el 50% de la energía del sistema para ir aleatoriamente a otros mundos, estás seguro? Sí, se ha deducido la energía del sistema, comienza el cruce. Al momento siguiente, bajo la mirada de Gurecia, la figura de Yeyu desapareció repentinamente. Siguiente capítulo, Sainte's of Red Lotus. Capítulo 274 Capítulo 245 La Santa Doncella del Loto Rojo. Uno más. En el dilapirado palacio de estilo occidental, hay manchas de sangre negras y rojas y restos de edificios rotos por todas partes. En este momento, en cierta habitación del palacio, los dos lados están uno frente al otro. Sin embargo, es hora de contar el resultado de la batalla. Que, sosteniendo una cruz negra, una chica de cabello blanco con una espada larga de Ndengdeng, retrocediendo unos pasos, miró al enemigo frente a él con una mirada increíble en su rostro, como si no pudiera aceptarlo. ¿Cómo? Es ridículo. Imposible. Es mentira. Los enemigos a los que se enfrentaba la chica de pelo blanco eran una chica de pelo corto de color rosa pálido que sostenía un escudo gigante y una hermosa mujer de pelo rubio. Vale la pena mencionar que la apariencia de la chica rubia resultó ser casi la misma que la chica de cabello blanco que fue derrotada. Y no muy lejos detrás de los dos hay una chica joven con el pelo corto de color rojo anaranjado y una cola de caballo, Fujimaru rica. ¿Por qué tengo el santo grial? Aquellos que tienen el santo grial no pueden perder. Debería ser así. La chica rubia, Juana de Arco de Alque, miró a la Juana de Arco que se parecía a su hermana gemela no muy lejos, con un rastro de lástima en sus ojos. Justo después de decir esto, la mirada en los hermosos ojos de Juan de repente se aturdió, y algunas imágenes esporádicas aparecieron de repente en sus ojos. Medio. Desde la cruz. Las llamas liberadas de la cola de la espada larga, el gigante envuelto en la llama, la Juana de Arco que parece estar protegida detrás del gigante, el niño humano entre los gigantes. El trance vino y se fue tan rápido que Mateu, Fujimaru rica y Juana de Arco no habían notado su extrañeza, pero Juana de Arco ya había entendido el significado de esta revelación. Liberation noble phantasm de Olimaiden of the Red Lotus debido a un problema con el Lingi cuando fue convocado, en el tiempo anterior, Juana de Arco no sólo perdió la habilidad de apocalipsis, reconocimiento de Cervant, detección de nombre real, etc., sino que incluso olvidó cómo liberar su propio noble phantasm. Sin embargo, no sé si la restauración de la singularidad ha llegado a su fin, o por otras razones, en definitiva, con la aparición de esta revelación, Juana de Arco sintió que no sólo recuperaba el apocalipsis, sino también la investigación de la sierva. El nombre real ve a través de estas habilidades, pero también la memoria. Tomó los nombres reales de liberación de sus dos fantasmas nobles. Mi señor está aquí, el santo del loto rojo. Entre estos dos fantasmas nobles con funciones claras, una de ataque y otra de defensa, revelación. Le dijo sin rodeos lo que tenía que hacer. Ya ha progresado hasta este punto, y el fantasma noble tiene que ser liberado. Este es un evento inesperado. Además, ¿dónde aparecieron ese gigante guerrero esquelético y ese niño? La habilidad de detective se ha restaurado debido a razones inexplicables. Juana de Arco tiene una cosa muy clara. En un radio de 10 kilómetros, a excepción de Kiyoime, Elizabeth y Hildrey que vienen, no hay otros sirvientes. En el costado de la cintura, hay un cuerpo entero con una vaina de plata, una cruz. Una espada larga. Punto al mismo tiempo que Juana de Arco estaba desconcertada, no olvidó la guía de la revelación y transfirió la bandera sagrada de su mano derecha a su mano izquierda, Tom. Golpeado en la pizarra en el pie, bajo el poder de los sirvientes, la bandera sagrada atravesó fácilmente la losa de piedra, a izquierda y derecha. Después de balancearse dos veces, se mantuvo firme a los pies de Juana de Arco. Mateu, acabo de recibir una revelación del Señor. Un enemigo está a punto de aparecer. Voy a liberar el fantasma noble. Antes de terminar la recitación, solo puedo pedirte que me protejas. El fantasma noble de la liberación ahora y, cuando se recuperó la memoria de la señorita Jeanne. En el lado izquierdo de Juana de Arco, la sorpresa en el rostro de berenjena de la niña de cabello rosado no está disimulada. Sin embargo, cuando vio que Juana de Arco había sido cerrada, Mateo inmediatamente contuvo sus dudas y respondió con firmeza. Por favor, ten la seguridad. Pequeña Juana de Arco. No dejaré que nadie te moleste. Juana de Arco, arrodillada sobre sus rodillas, sacó su cruz. Una espada larga, se cortó la palma de la mano, juntó las manos, cerró los ojos e hizo un gesto de oración. Los cielos son la gloria del Señor, y el firmamento es obra de la mano de Dios. El borboteante líquido rojo brillante quedó de la palma de Juana de Arco, y después de trepar sobre la espada de color blanco plateado, gradualmente reveló el mismo color dorado que su cabello. Lenguaje de día, conocimiento de noche, ni hablar ni hablar, ni siquiera se oye una voz. La cálida luz se esparce por toda la tierra, extendiéndose hasta el fin del mundo. Sube desde el final del cielo y da la vuelta hasta el final del cielo. En este momento, de los camaradas que venían de Juana de Arco 3, apareció de repente un hombre de estilo extraño con ojos que estallaban. Tan pronto como Hildrey se deshizo de las dos madres dragón y llegó a la escena, vio a la lamentable niña de cabello blanco al final de su línea de visión por primera vez. Dos líneas de lágrimas brotaron repentinamente de sus ojos, y ella le abrió las manos a la peli blanca, el tono está lleno de emoción y resentimiento. Oh Juana de Arco, qué angustiada te ves. Entonces, una voz muy familiar fue captada por Hildrey. Mi fin está aquí, mi destino está aquí, mi vida está aquí. Buscando prestigio, aferrándose a ser oro. La Saintes of the Color Crosses World entró repentinamente en su campo de visión, y la expresión en el rostro de Hildrey cambió drásticamente, como una persona común que ve una avalancha de bestias. Mi vida es igual a nada, como una sombra que de ámbula. No se puede confiar en mi arco, y mi espada no puede salvarme. ¿Por qué todavía puedes usar este fantasma noble ahora, la dama del loto rojo? Mirando la figura en la que estaba pensando día y noche, los ojos saltones de Hildrey casi se le salen de las órbitas, y preguntó en voz alta con incredulidad. Tan pronto como sus pasos se movieron, Hildrey quiso correr al lugar de Juana de Arco. Es sólo que cierta berenjena obediente que sostenía un escudo gigante se detuvo frente a él sin dudarlo. No pienses en ir allí. Si quieres llegar a Juana de Arco, debes pasar por Juana de Arco, y naturalmente será considerado como una mala intención. Aunque no debería ser un problema dar la vuelta desde el borde de la espaciosa habitación, pero Hildrey claramente sabe que no hay tiempo. Con lo único que queda, deseo proteger sus pasos. Señor, este cuerpo estará a tu disposición, después de la desesperación habrá esperanza. La última palabra de las palabras cayó, y Juana de Arco sostuvo el extremo de la espada cruzada en la palma de su mano. El botón floral que parece ser más decorativo que práctico estalló en flor, y la llama cambia de débil a fuerte en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? ¿Por qué Juana de Arco quieres usar este noble fantasma? Diablo marino don don. Mientras golpeaba el escudo gigante, Hildrey se echó a llorar y miró a Jeanne, que se puso de pie. Por su apariencia, Juana de Arco ni siquiera miró hacia atrás, solo miró al frente, donde estaba Juana de Arco. Ella, ella no tiene la culpa, todos los errores son por mi culpa. Si quieres liberar el noble fantasma, también debes dármelo a mí. ¿Por qué apuntarla a ella? Juana de Arco. Los gritos roncos de Hildrey parecen haber conmovido a la vieja amiga Juana de Arco. Esta es la revelación del señor. Girando la cabeza y mirando a su compañero de armas que había cambiado drásticamente, había un toque de sentimentalismo en el temperamento de Zende. En cuanto al objetivo del ataque del fantasma noble no es Juana de Arco, sino la existencia que está a punto de aparecer, Juana de Arco no tiene idea de explicar. Miró a Juana de Arco, que parecía haber aceptado su destino y cerró los ojos. A dos metros de ella, Juana de Arco gritó el verdadero nombre del noble fantasma la virgen del loto rojo. Las llamas barrieron esta habitación del palacio en ruinas en un instante, corriendo hacia Juana de Arco. Entonces, un niño humano de cabello negro y ojos T, sin la menor señal, apareció de forma extremadamente abrupta en el camino de las llamas. Y Eyu, el mariscal sabía sobre el santo del loto rojo. Esta cosa, se refiere a dar revelación. Dios, habrá una explicación más tarde, bueno, probablemente, también es una tarea importante. Capítulo 275-246 ¿En serio? El cielo del destino, accesorios mágicos, dos más. Red Lotus Lady japonés. Red Lotus Lady nivel. Antes y después de la activación tipo. Ataque especial fantasma noble distancia de ataque. Captura máxima. Espada de Santa Catalina, señor, este cuerpo te será entregado. Este poema moribundo se usa como encantamiento, la espada sagrada que hace que la llama se manifieste. The Crimson Lady. Un concepto de arma cristalizada que interpreta la tortura sufrida por Juana de Arco como un ataque, una subespecie de encantamiento inherente y una espada que cristaliza el mundo de la imagen mental. Dado que esta espada es el espíritu heroico de Juana de Arco, una vez que se revela el noble fantasma, Juana de Arco desaparecerá del mundo después de que termine la batalla. Puedes revivir a Juana de Arco con un solo golpe del hechizo de comando, y la caricatura explica que puedes revivir a Juana de Arco con el Santo Grial. El Red Lotus Saint es un noble fantasma de ataque especial utilizado por Juana de Arco, un arma conceptual que cristaliza su propia imagen mental y escenario. Usando la espada de Santa Catalina, que nunca antes se usó, como catalizador, manifiesta las llamas que se quemaron en el pasado. El uso de este noble fantasma resultará en la pérdida de vidas, a costa de su propia vida, destruyendo toda existencia. Sí porque todavía está en la funda, es decir, el estado antes de su uso. Después del uso, es porque la fuerza destructiva no se puede medir. Esta llama sólo causará daño al objetivo que ella cree que debe ser derrotado, es decir, no puede usarse contra un simple enemigo fuerte, o impulsada por sentimientos como el odio. Y la razón por la que Juana de Arco pudo usar este fantasma noble fue gracias a sus propias creencias devotas. Sin embargo, para Ieyu, que se encontró con la doncella sagrada del loto rojo de frente, no fue una buena experiencia. Nada más despedirse de Gurecía, y antes de que tuviera tiempo de ver su entorno, sintió un calor abrasador que podía amenazar su vida de frente. Las llamas de color amarillo anaranjado que cubrían todo el campo de visión, no había posibilidad de taparlas, y casi le caen en la cara. Gan. Maldijo en voz baja, y Eeyu no se atrevió a demorarse en absoluto e inmediatamente usó a su sanobo, el esqueleto gigante azul oscuro se levantó del suelo, los músculos, los meridianos, los zapatos de cuero y las escamas aparecieron casi al mismo tiempo, naranja. Rojo el artefacto divino espejo de 8 pies se desplegó, bloqueando todas las llamas a un metro de él, e incluso el calor de las llamas también fue bloqueado desde el exterior. La dama del loto rojo. Aunque el poder de ataque es realmente poderoso, e incluso puede lograr un cierto grado de daño conceptual, para el arma divina espejo de 8 pies que puede resistir intacto el ataque completo de Orpeus, todavía no ha alcanzado el nivel de romper la defensa. Ah, ni siquiera mi llama puede lastimar a ese chico. Juana de Arco, cuyo cuerpo gradualmente se volvió transparente, vio la revelación en sus ojos a través de las llamas. No hay diferencia en la escena, suspiró en mi corazón. Aunque, Juana de Arco ha pasado la revelación. Había adivinado este resultado de antemano, pero cuando el hecho de que el fantasma noble del que estaba orgullosa no causaba ningún daño se colocó frente a sus ojos, la chica no pudo evitar tener algunas dudas en su corazón. Ya que el señor ya sabía esto, ¿por qué me dejó libre? ¿Qué pasa con el fantasma noble? ¿Será que el señor tiene rencor contra este joven, así que sólo puedo esperar que el resentimiento del joven no se desahogue con Mateu, Reica, y los demás, con Leticia como anfitriona? Sainz Reliance. El estado es diferente. Juana de Arco, como sierva, usó la santa doncella del loto rojo. Después de eso, no pude despedirme, sólo pude disculparme con Mateu, quien estaba a un lado, y luego desapareció de la vista de todos. Capítulo 114. Este mundo es un poco difícil autor. Rengukai. Ah, la santa doncella está muerta. Tan pronto como llegó a la escena, la dama dragón Elizabeth vio desaparecer a Juana de Arco y suspiró sorprendida, pero no había tristeza en su rostro. Jejeje, hay un error menos que me impide besarme con Anjin-sama, lo cual es algo bueno. Kiyoi me bloqueó la llama con un abanico de papel. Delante de sus labios rojos, entrecerró un par de pupilas de serpiente y dijo con una leve sonrisa. Sin embargo, sería mejor si fuera otro error el que desapareciera. Enfrentando el disgusto no disimulado de King-ji, Elizabeth, que caminaba hacia Fujimaru rica con ella, casi saltó, mirando a King-ji, que no tenía vergüenza en su rostro, y preguntó en voz alta. Ja. ¿De qué estás hablando? ¿Quién es? Fuego. Lagartos que respiran. Un reptil de cuatro patas. A sólo 10 metros de distancia, las dos chicas dragón corrieron al lado de la indefensa Fujimaru rica mientras conversaban entre ellas, protegiéndola de izquierda a derecha. Aunque no he descubierto qué sucedió aquí, por la actuación de Mateu, es obvio que aún no ha alcanzado el momento de relajación para pararse detrás del escudo rojo anaranjado. El peligro fatal que sintió Yeyu hace un segundo desapareció, haciéndole observar el entorno que lo rodea. El dominio se desarrolló, lo primero que notó fue el culpable que atacó, el gigante rubio cuyo cuerpo se había vuelto translúcido, y lo segundo fue la chica de cabello blanco aturdida dos metros detrás de él. Bueno, esta cara, al parecer, es un poco familiar. Murmuró para sí mismo, los ojos marrones de Yeyu se transformaron silenciosamente en los ojos de todas las cosas, y miró a su alrededor y registró varios nombres reales de existencia. Kiyoime, Elizabeth Bathory, Fujimaru Rika, Mateu Kirillete, Hildrey, el que estaba al frente. Es Juana de Arco, la de atrás es Juana de Arco. Dios sabe por qué el sistema considera a Juana de Arco chino-británica como el verdadero nombre de Ethan. El apellido es Juan, el nombre sigue siendo el apellido, el nombre es Juan, y se quejó del nombre real en la cabeza de la niña detrás de él. Yeyu ya había descubierto quién era el responsable de la llama que casi mancha su rostro. Justo ahora el desaparecido Zendedalk, y debería ser el segundo fantasma noble que no se puede usar en esta singularidad, la dama del loto carmesí. Con los nombres reales de varias personas a su alrededor, rápidamente encontró el recuerdo de este mundo en su mente. Llegó en el mes del tipo, el mundo, le deseo al anfitrión un feliz viaje. El pitido del sistema se ha retrasado mucho. Después de que las llamas desaparecieron, Yeyu canceló la defensa de Susanoo y le preguntó al sistema desde el fondo de su corazón. El sistema, obviamente es una singularidad, ¿cómo puedes decir que es difícil? Han pasado más de 10 o 20 años desde el final de la trama. La línea de tiempo de Caldea es posterior al 201, y 60 años después del final de la Tercera Guerra del Santo Grial, probablemente sea similar a la línea de tiempo. R. Dado que el anfitrión tiene un elemento especial. El cielo del destino verdadero, se produce este fenómeno. Si el anfitrión no está satisfecho, puede elegir ir al lugar correcto en cualquier momento o ir al próximo cielo del destino. Esta cosa, no es una recompensa de suerte de segundo orden 2. También tiene este efecto en la respuesta del sistema, la boca de Yeyu se torció ligeramente y no sabía por dónde empezar a quejarse. La línea mundial es el mismo Amacusa diciendo. No subestimes los 60 años. Obsesión. Dios sabe por qué Weber es así. Capítulo 276-247 Juana de Arco, ven y se mi sierva, tres turnos. Juana de Arco miró la espalda del varón que de repente apareció frente a ella, sus ojos no paraban de asombrarse, y ni siquiera prestó atención a la desaparición de Juana de Arco a lo lejos. ¿De dónde vino este humano? Después de la sorpresa, Jeanne bajó la cabeza y miró sus miembros inferiores, donde habían comenzado a flotar partículas doradas, y las comisuras de su boca estaban ligeramente amargas. Sin embargo, para mí, que estoy a punto de desaparecer, el resto no tiene nada que ver conmigo. Si fuera genial conocer a este humano antes, entonces tal vez no me vería reducido a este punto. Confiando en la existencia del santo grial, Juana de Arco se demoró por un tiempo, y cuando la base espiritual colapsó y desapareció, tales pensamientos no pudieron evitar pasar por mi mente. En este momento, Juana de Arco aún no conoce el objetivo real del fantasma noble que acaba de ver, pero es imposible ocultarlo. Si esa llama hubiera golpeado, Juana de Arco no tenía ninguna duda. Se convertiría en cenizas con el santo grial en su cuerpo. No, tal vez incluso las cenizas no existirían. Después de todo, es la sublimación de la creencia humana, la carta de triunfo del siervo, y está lejos del brillo divino que pueden alcanzar las llamas ordinarias. De hecho, no lo pensó. Incluso si ella y Ieyu se conocieron antes, no significaba que Ieyu se uniría a su campamento. Incluso se puede decir que debido al propio carácter y pensamiento de Juan, ella y Ieyu no podrán llegar a un acuerdo al final, o la posibilidad de una pelea será aún mayor. Juan ha desaparecido, y uno de ellos es un enemigo, y el otro es un enemigo. Si puede ser un enemigo, Mateu, naturalmente, no tiene ninguna razón para obstaculizar el avance de Hildley. Oh oh Juana de Arco, es mejor que nada verte con vida. Miró al subordinado en el que más confiaba. Jeanne miró hacia adelante, el hombre desconocido que bloqueó un noble fantasma para ella. Oye humano, ¿cómo te llamas? Al escuchar los gritos detrás de él, Ieyu apartó la vista del siete en la cabeza de Fujimaru Rika. Se movió hacia arriba, ignorando a Hildley, que corría en su dirección con una cara frenética, y se volvió para mirar a su anterior esposa, Juana de Arco. A la vista de Juana de Arco, la mayor parte de su cuerpo ha desaparecido como partículas doradas de luz, dejando solo la posición por encima de la cintura, silenciosamente suspendida en la magia del oro. Está bien si Hildley no lo tiene, ¿cómo es que Eizen no los tiene a los dos, que son claramente la primera singularidad? ¿Quieres mirar la parte superior de la cabeza de Juan tan indistintamente? Ieyu murmuró en su corazón. Luego, miró directamente al par de Kanjin y se encogió de hombros inocentemente, y respondió honestamente. Nangon Ieyu, una persona que apareció en esta singularidad por casualidad, sabía por qué, y estaba cegado por la autodestrucción de la santa. Transeúnte. Al escuchar la presentación de Ieyu, Juana de Arco solo mostró una expresión pensativa y Hildrey hizo oídos sordos, mientras que Marutaka y Mash, la berenjena del otro lado, tenían menos expresiones en sus rostros. Apareció en esta singularidad por casualidad. Con una expresión llena de sorpresa, los pequeños ojos de Mateu de repente se abrieron tres puntos. En otras palabras, como nosotros, ¿eres un mago de otro tiempo? Fujimaru Rika, quien estaba protegido por los tres tres sirvientes en el centro, se sorprendió y analizó con una cara seria. Sin embargo, el médico dijo que en la Tierra en 201, a excepción de Chaldea, ningún otro ser humano ha sobrevivido, pero no lo hemos visto, Nangon Ieyu, entonces, él vino de un punto de tiempo anterior a 201, o, un mundo diferente que no ha sido afectado por el Humanity Urning, una persona del mundo paralelo. Sin embargo, ¿existe realmente un caso tan especial en el que la fiebre del cuerpo humano no se vea afectada? Cuando Fujimaru Rika estaba preocupada por su especulación, Juana de Arco ya había comenzado a preparar su muerte. Gil, no me defraudarás en el futuro, ¿verdad? Mirando a Hildrey, que parecía ansioso y ansioso, Juana de Arco pareció desviar la mirada y preguntó en un tono tranquilo. Es mi santo eterno que le teme a la armonía. Los ojos extrañamente saltones se entrecerraron, Hildrey hizo una expresión similar a una sonrisa e hizo una reverencia a Jeanne, después de eso, déjamelo con confianza, solo necesitas dormir, y después de despertar, aún puedes continuar destruyendo Francia, te lo prometo en nombre de Hildrey. Eh, Juana de Arco asintió, y ya no le prestó atención a Hildrey, mirando al humano con una extraña expresión a dos metros de distancia. ¿El nombre oriental de Nangon Ieyu proviene del mismo país que Fujimaru? ¿Nangon Ieyu, debido a que me ayudaste a bloquear el noble fantasma de esa mujer, recordaré tu nombre por un tiempo? Después de hablar, Jeanne miró a Ieyu Kim y dijo um. Con un sonido, una expresión ligeramente orgullosa apareció en su rostro. Aunque, ahora solo le queda la parte de arriba del pecho. Recordatorio amistoso. Inventa el paquete de moji de la cara arrogante de Ethan. HMM, ¿por qué se siente como organizar el funeral? Al ver el intercambio de Hildrey y Jeanne de cerca, Ieyu se quejó en su corazón. Luego, miró el rostro arrogante de Juana de Arco, extendió su mano derecha y sugirió. Juana de Arco, si quieres, puedo cortar tu conexión con el santo Grial y dejarte como sirviente. ¿Debería ser que tal si nos mantenemos flexibles como Ying? Tan pronto como terminó de decir estas palabras, Juana de Arco, la parte en cuestión, aún no había hablado, pero Hildrey, que estaba a su lado, se emocionó y sus ojos previamente entrecerrados volvieron a estallar. Imposible. ¿Cómo puede un humano que ni siquiera es un Cervant hacer esto? Los dos enormes globos oculares miraron a Ieyu, dijo Hildrey sin dudarlo. Si no fuera por el hecho de que Ieyu ayudó a Jeanne con un noble fantasma, podría considerarse como un objetivo que podría usarse, tal vez Hildrey ya había lanzado un demonio marino. Atrévete a enfrentarlo. Le mentí a Juana de Arco frente a mi anciano padre, y mi hija Hildrey probablemente pensó así. Ignorando los gritos de Hildrey, Ieyu dio un paso adelante con una mirada seria. Juana de Arco, ven y se misierva. En el punto de singularidad, no debería poder contactar a Chaldea en ningún momento ni en ningún lugar. Necesito comunicarme con las líneas místicas, usar magia, etc. Capítulo 277 Capítulo 248 Desvergonzado Gudazi, uno más. Corten la conexión con el Santo Grial. La relación entre el Santo Grial y la señorita Black Johan O'Farg no es lo que pensábamos, solo la relación entre el objeto y el poseedor. Al ver que ninguno de los dos sirvientes del lado opuesto parecía tener intención de atacar, Fujimaru Rika tampoco ordenó a los tres sirvientes de Mash que comenzaran, y mientras observaba el cambio, Ieyu frunció el ceño profundamente debido a las palabras de hace un momento. Si solo sostienes el Santo Grial como dijo el rey Arturo Negro, no deberías usar cortar. Este adjetivo, pero mirando el desempeño de ese Hildrey, simplemente no crea en la capacidad de la otra parte, no significa negar la declaración de la otra parte. En otras palabras, el llamado Nangon Yeyu. Todo es verdad. A juzgar por la expresión de la otra parte, Fujimaru Rika sintió que el contacto cortado, la habilidad, tal vez, la otra parte realmente puede hacerlo. Después de pensar por un momento, Fujimaru Rika, quien finalmente no obtuvo nada, bajó la cabeza y miró el reloj en su muñeca izquierda, era un reloj de comunicación con Chaldea. Doctor, ¿qué dice esa persona sobre cortar la conexión con el Santo Grial? Además, ¿esa persona es realmente humana? Esta palabra. Hubo un movimiento crepitante desde el otro lado del reloj, como si alguien estuviera golpeando el teclado frenéticamente, la voz de Romagna Achiman perdió la confianza que solía tener, en cambio, estaba un poco desconcertado. Esa persona, ese joven llamado Nangon Yeyu, no hay duda de que es un humano, y es un humano que tiene la misma capacidad de transferir espíritus que Fujimaru Kun. Pero la conexión entre Juana de Arco y el Santo Grial, no tenemos forma de determinarla. En la sala de control de Chaldea, los diez dedos de Román se detuvieron y rápidamente le explicó a Fujimaru Tachika. Al mismo tiempo, Román miró al joven con una expresión pensativa. La ropa obviamente era de diseños modernos, y Fujimaru y los demás no trajeron ropa de hombre, por lo que el chico definitivamente no era un aborigen con una singularidad. Entonces, además de Caldea, en realidad hay fuerzas capaces de transferir espíritus, pero la transferencia de espíritu hijos es la patente de Caldea, y ni la Academia Aratas ni el Mar Errante pueden alcanzarla. ¿Cómo lo hizo ese joven? ¿Qué debemos hacer ahora? Mash se acercó a Fujimaru Rika y preguntó en voz baja. Eh, mirando fijamente el rostro de la chica cuyo cuerpo casi había desaparecido, Fujimaru Rika pensó por un momento y luego dijo lentamente. Espera y verás, aunque el maestro de la señorita Jeanne considera a esa persona como un enemigo por alguna razón. Pero él no mostró hostilidad hacia nosotros, y tal vez exista la posibilidad de traerlo de regreso a Chaldea, para Chaldea, siempre es bueno tener un candidato más disponible. Comprendido. La berenjena asintió, ignorándolos por completo y su conversación con Chaldea, que había sido capturada por Ieyu. El señor de Juana de Arco es ese tipo Yahweh nuevamente. No rehuyó mirar directamente a la expresión aturdida. El rostro de Ieyu permaneció tranquilo, pero secretamente escribió la cuenta en su corazón. En el mundo de los asesinos de dioses, después de que mató a Mishael, fue golpeado por el mítico Yahová para protegerlo del pájaro no muerto. Siempre pudo recordar este rencor. En el futuro, podrá seguir la creencia en la mitología, y después de matar al señor, tomará represalias, y el señor lo matará con su vida, y él matará al señor con su vida. Por supuesto, si Yahweh no puede resucitar, no es su culpa. Juana de Arco, ¿te has decidido? Con tu estado actual, no tienes mucho tiempo para dudar. Al ver a Juana de Arco pensando, Ieyu recordó en el momento adecuado. En los pocos segundos en los que pensó Juana de Arco, el cofre que aún estaba reservado se convirtió en partículas doradas de luz y se esparció. Obviamente, incluso con el apoyo del santo Grial, el tiempo que le queda a Juana de Arco es sólo el último. Segundos. Si no está de acuerdo con la sugerencia de Ieyu, sólo puede desaparecer. Aunque, según la línea del mundo original, Juana de Arco seguirá teniendo un papel después de eso. Juana de Arco, que sabía esto, después de escuchar su insistencia, un rubor brilló en su rostro pálido, mostrando una mirada de desdén y arrogancia, giró la cabeza con un ligero resoplido, la palma derecha de Ciua se estiró hacia adelante y atrapó la palma de Ieyu. Como ya me lo pediste, entonces estaré misericordiosamente de acuerdo. En resumen, por favor dame más consejos en el futuro. Oh 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 oh. Hildley, que estaba a un lado, sostuvo la idea por si acaso y no obstaculizó la decisión de Juana de Arco. Después de ver la acción de la niña, Hildley suspiró de repente y dos líneas de lágrimas rodaron por sus mejillas. Si es cierto lo que dijo ese ser humano, aunque yo falle, Juana de Arco puede seguir viviendo como un espíritu heroico y vivir con odio a Francia, santa doncella, soy por siempre santa doncella, has tomado una decisión, ¿no tú? Una llama de los colores del arco iris sin el menor calor se extendió a lo largo de su brazo derecho, Juana de Arco la miró y dejó de prestar atención, luego giró la cabeza y miró a Hildley con disgusto. ¿Tienes alguna queja, Gil, y estás tan sucia ahora, aléjate de mí? Eres la inversión de la niña santa Juana de Arco, ¿no te gusta la niña santa Eizen? Te quejaste del cambio de apariencia y arte de la niña. Y Eju usó la esencia del agua en Juana de Arco sin convocar a la bestia. La habilidad Ozbaigan y Mingis Rainbow Flame restauraron a la niña a un estado de prosperidad y, por cierto, cortaron la causa y el efecto de ella y del santo grial. De esta forma, aunque se repare esta singularidad, el asiento. También es imposible que aparezca Eizen, es decir, el registro del espíritu heroico de Juana de Arco. Después de todo, Juana de Arco no tardó un momento en sostener la mano de Ieyu, y Ieyu sacó una gran copa dorada del cuerpo de Juana de Arco, que se había recuperado por completo. Manga integral. Este mundo es un poco difícil. Capítulo 115. Autor. Rengukai. Este es el santo grial. Suelta la palma de tu sirvienta y déjala estar sola. Ieyu abrió un par de ojos misteriosos y jugó con el santo grial en su mano. Comentó en un tono plano. No hay olor a fe, no hay causa y efecto contaminado con la sangre del santo hijo, las fórmulas contenidas en él son un poco interesantes y la reserva de poder mágico es promedio. En este nivel, si es una máquina de deseos de uso múltiple, está un poco atrás. En la distancia, Fujimaru Rika miró la copa dorada en su palma, el deseo en sus ojos no estaba disimulado. Bueno, señor Nangongyu, ¿puede darnos ese santo grial? Entonces, la chica de cabello naranja lo miró y le hizo tal pedido. Por el desempeño de la animación en el capítulo 7. Parece que después de abrir una comunicación, puedes contactarte en cualquier momento. Capítulo 278-249 Sus ojos se movieron del santo grial a la chica que estaba protegida por los tres sirvientes en el centro y Eiyu miró a Fujimaru Rika que acababa de hablar y se burló. Recuperar el santo grial es vuestra misión y la única forma de salvar el mundo porque sois miembros de Chaldea, una agencia de seguridad humana. Mientras decía eso, bajo la atenta mirada de las cuatro hijas de Fujimaru Rika, arrojó la copa dorada en su mano hacia arriba y hacia abajo, mostrando una expresión indiferente. No solo él, sino también Jeanne, que estaba de pie a su lado, y Hildrei, que fue expulsado por el repugnante santo, también miraron a Fujimaru Rika y los demás. Por supuesto, ni Juana de Arco ni Hildrei podrían tener ojos tan amistosos como los de Eiyu. El primero es el intento malicioso de Kiwoguo, mientras que el segundo es un intento asesino no disimulado. Gululú tiene una forma extraña, como un girasol. La misma criatura de terror, el demonio marino, con los pensamientos de Hildrei emergiendo uno tras otro, rodeó a los tres seguidores frente a ellos. En cuanto a Eiyu, que había firmado un contrato con Juana de Arco y se convirtió en el maestro de su magia, Hildrei probablemente lo consideraba un yerno. Para Fujimaru Rika, Mateu y todos en Caldea, el despectivo Eiyu y el discurso de hace un momento fue como un rayo caído del cielo. Él conocía la existencia de Caldea. La mayor parte de la verdadera identidad de Nangongyo Yu es un misterio, lo único de lo que pueden estar seguros es Nangongyo Yu no es Caldea. Este asunto. Y ahora, un forastero que no tiene nada que ver con Caldea se ha enterado de Caldea. ¿Cómo supo él de Caldea? Los ojos marrones de Fujimaru Rika se encogieron incontrolablemente, y exclamó inconscientemente. De Siegfried, el señor George dijo que tampoco lo parece. La berenjena Mateu apretó el mango del gran escudo con una expresión seria y mostró descaradamente su vigilancia y alerta en su rostro, obviamente tomando a Eiyu como un enemigo de Solomon y su grupo. De hecho, si supiera de ellos, no debería mostrarte esta actitud. Una tranquila voz femenina salió del reloj en la mano izquierda de Fujimaru Rika. Bueno, eso significa que, el enemigo de la probabilidad, obviamente es un ser humano raro con la capacidad de transferir espíritus. Román suspiró y concluyó sucintamente. Si quieres el santo grial sin mirar tu identidad, mirando la cara extremadamente sorprendida de Fujimaru Rika, una sonrisa muy agradable apareció en el rostro de Jeanne, como si una gran venganza hubiera sido una venganza, unos pequeños insectos ingeniosos me ganaron accidentalmente una vez, así que solo la mí mi cara al enemigo. Orando por recompensas. Aunque solo ha pasado más de un minuto desde la aparición de Eiyu, debido a la bonificación de buena voluntad de Eros Abe de Beautidos y al enemigo común de Chaldea, la buena voluntad de Juana de Arco hacia Eiyu ha aumentado bastante. Probablemente, de un extraño que tiene un ligero afecto, a un amigo autoguiado del sexo opuesto que puede hablar sobre temas privados, mirando la actuación de Fujimaru Rika y los demás, y Eiyu negó con la cabeza y puso el santo grial en su mano a un lado. Juana de Arco lo arrojó, sin ninguna vacilación en su expresión, la expresión de desgana. Juana de Arco, ya que fue sacado de tu cuerpo, depende de ti decidir qué hacer con él. El santo grial que Fujimaru Rika y otros anhelan desesperadamente, parece ser solo un juguete prescindible para él. Daum, atrapando con precisión el santo grial que lanzó, Jeanne tarareó mientras miraba a las chicas que estaban rodeadas de demonios marinos en el lado opuesto, la malicia en su rostro no estaba disimulada. Para el enemigo que casi se mata, me pregunto, a excepción de la Virgen Real, que no estaría enojada y no querría vengarse, y mucho menos Juana de Arco, que nació con el deseo de Gildrey de vengarse de Francia, similar a un antierabe. El grupo de demonios marinos que miraban alrededor, y la mirada maliciosa no disimulada de Juana de Arco dejaron unas gotas de sudor frío en la frente de Fujimaru Tachika. Obviamente, la presión psicológica era extremadamente alta, pero no prestó atención por un tiempo, y dejarse estar en tal predicamento con 3-3-S. Medio. Realmente soy una descalificada los ojos de Fujimaru rica están un poco tristes. Gil, esta cosa te la paso a ti, límpiala. Con una sonrisa maliciosa en su rostro, Juana de Arco lanzó su mano derecha y le pasó el santo grial a Gil, quien estaba a cierta distancia de ella. Entendido. Respeto a la santa doncella. Las dos líneas de lágrimas calientes en las mejillas de Gildrey se detuvieron por un momento, se inclinaron ante la posición de Jeanne y respondieron con seriedad. Al ver que la batalla entre Gildrey y Chaldea estaba a punto de comenzar, Yeju extendió su mano para sostener la palma ligeramente rígida de su sirviente y retrocedió un poco. No interferiré en tu batalla con Juana de Arco. Si puedes matar a Gildrey y recuperar el santo grial, esa es tu habilidad. No interferiré con Juana de Arco. Mirando a las chicas que luchaban en el grupo de demonios marinos, Yeju explicó con calma. No tiene ningún plan para ayudar a la aniquilación de Getía. Comienzo. Una Juana de Arco ya es una sorpresa, realmente no le gusta Gildrey, un monstruo de ojos grandes con problemas mentales, aunque la otra parte tenga un suegro. Bono de identidad. Con un leve sonrojo tímido en el rostro de Johan, miró hacia adelante y deambuló por un rato, y finalmente, mostró una expresión adecuada. Gil, si no puedes matarlos con el santo grial, simplemente desaparece para mí. Gildrey, que estaba comandando al demonio marino frente a él, tenía un tono de fanatismo en su tono y respondió en voz alta sin mirar atrás. Tenga la seguridad de que yo, Gildrey, definitivamente le traeré la victoria. No tenías el santo grial antes, y tampoco lo hiciste. Mirando la delicada cara que era blanca y roja en varios sentidos, Ieyu se quejó en secreto en su corazón. ¡Bum! ¡Cacha esqueak esqueak! La batalla que se avecinaba estaba en pleno apogeo, Ieyu desplegó una barrera mágica frente a él y a Jeanne, bloqueando toda la suciedad y las secuelas voladoras, y no había holgura en las palmas de los dos. Ocurrencia. Mi esposa es impresionante. Al final de la batalla, el resultado no superó las expectativas de Ieyu. Mateu fue la principal defensa, protegiendo a Fujimaru Rika, Kiyoime y Elizabeth desplegaron noble fantasmas, atravesaron a los demonios marinos, mataron a Gildrey y recuperaron el santo grial. Oh Juana de Arco, siento mucho no haber podido traerte la victoria. Antes de desaparecer, Gildrey miró a Juana de Arco junto a Ieyu, con una mirada de vergüenza en su rostro, pero en el fondo de su corazón había una profunda sensación de alegría. Pero, al menos, Juana de Arco, mi Juana de Arco, puede continuar viviendo incluso si fue después de que se corrigió esta singularidad que pudo seguir al niño y usar el espíritu heroico para sobrevivir. Está bien, Gil, has hecho un gran trabajo. Mirando el final de Gildrey, los ojos de Juan rara vez mostraban un rastro de tristeza, el resto. Sin embargo, antes de que Juana de Arco terminara de hablar, el cuerpo de Gildrey se había convertido por completo en un punto de luz y se había disipado. Ganar y ganar. Mirando el santo grial en su palma, Fujimaru Tachika se dijo vacilante. Sí, el santo grial ha sido recuperado y la misión de esta singularidad ha terminado. Mateu, que sostenía un escudo gigante, se paró entre Ieyu y Fujimaru Tachika. La chica, mirando a un hombre y una mujer que estaban inmóviles frente a ellos, con un tono ligeramente desconcertado. Aunque, todavía hay algunas cosas que no entiendo del todo. Pero debería estar bien. La recuperación del santo grial está confirmada. La reparación de la singularidad ya comenzó. Fujimaru Kun, tú y Mash pueden regresar en cualquier momento. En cuanto al otro lado, no tienes que pensar tanto. La voz de Romana Chiman, director interino de Chaldea, se subió al reloj, lo que levantó el espíritu de Fujimaru Tachika. ¿Sí? Mirando aguda a Zi, que se estaba despidiendo de los dos Lon Nianx allí, Ieyu soltó la mano de Ying Ying Yu, que sostuvo por un momento y le dio al sirviente a su lado no te muevas. Después de mirarlo, levantó sus pasos y caminó hacia la posición de Fujimaru Tachika y los demás. Fujimaru. Ten cuidado. Ese hombre viene hacia ti. E. Al escuchar la advertencia en el reloj, los ojos de Fujimaru Rika se entrecerraron y levantó la cabeza para mirar la posición de Ieyu. Entonces, dos figuras hablando y riendo, sin ningún movimiento, entraron en su línea de visión. Obviamente, los dos no se están moviendo, doctor, ¿hay algún problema con el equipo de su lado? ¿Qué? Desde el reloj, la voz extremadamente sorprendida de Román sonó. Obviamente, la otra parte no sabía por qué Fujimaru Rika llegó a tal conclusión. Inmediatamente después, la dulce voz de una hermana mayor sonó en el reloj, pero el tono era muy ansioso. Lixian. Sal de tu posición actual. No preguntes por qué, date prisa. Bueno, ¿qué pasó con el doctor y los demás? Tales dudas pasaron por sus mentes, aunque Fujimaru Rika tenía curiosidad, siguió las instrucciones de Chaldea y dio un paso atrás. Mash, que originalmente estaba frente a ella, entró en estado de batalla, mirando al frente con una expresión seria. Sin embargo, antes de que retrocediera dos pasos, desde el reloj en su mano izquierda, las voces de pánico de Román y Davinci salieron repentinamente. Fujimaru. Lixian. Fujimaru Rika, que se retiraba bajo la escolta de las dos chicas dragón a su lado, tenía una expresión de perplejidad en su rostro. Doctor, al final, antes de que pudiera terminar sus palabras, un brazo humano de repente atravesó su corazón y atravesó su espalda. Al mismo tiempo, el rostro joven que la hacía impresionante apareció de repente a 10 centímetros de ella. Exclamación de cierre, maestro Anzen. Cachorro. Si no recuerdo mal, Lon Nian llama Cachorro Agudazi, ¿verdad? Capítulo 279-250 Mateu, enséñamelo. Gana el séptimo puesto consecutivo. Cuatro más. Bajo la influencia de maestría psicológica, Fujimaru Rika, Mash Kirielet, Kiyoime y Elizabeth Bathory ignoraron las acciones de Ieyu, solo viendo que Ieyu quería que vieran a la pantalla. Mientras la voluntad espiritual de Mash no sea sacudida, se puede lograr la defensa absoluta teórica, e incluso el tercer fantasma noble de Gaetia ha llegado el momento del nacimiento, para corregir todos los fenómenos. Puede defender. Sabes, es el noble fantasma definitivo formado al superponer cientos de millones de energías después de la liberación de noble fantasma o a The Sword of Victory. Si se usa en la tierra, Ieyu no se sorprende de que pueda derretir la tierra directamente. El fantasma noble de Mateu Kirielite es una cosa tan mágica. Sin embargo, la defensa absoluta perteneciente a Mateu tiene dos debilidades que son difíciles de eludir. Una es que al liberar el noble fantasma, el propio Mateu no es completamente inmune a la transferencia de calor, por lo que estará bajo el tercer noble fantasma de Gaetia. Es posible que desapareciera de su propio cuerpo, porque cuando Mateu mismo liberó el noble fantasma, estaba parado en la puerta de la ciudad en lugar de detrás de la puerta de la ciudad. En segundo lugar, si Mateu mismo no liberó el noble fantasma, no produjo el noble fantasma correcto. Conciencia de defensa, no importa cuán fuerte sea la defensa, es inútil. Ding. La suerte de séptimo orden ha sido capturada, felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa. La realización de la fantasía. Exclamación de cierre, maestro Anzen. Cachorro. Los tres gritos de ira e ira vinieron de los alrededores, por lo que Ieyu no escuchó la explicación del sistema lentamente, sino que inmediatamente sacó la palma de su mano, se alejó del asedio de las dos chicas dragón y la berenjena, y se retiró. Al lado de Juana de Arco. Cuando Kiyoime y Elizabeth atraparon el cadáver de Fujimaru rica uno por uno. En ese momento, las dos dragonas descubrieron inesperadamente que no había heridas en el cadáver. No solo eso, sino que incluso los rastros rojo sangre que eran muy obvios antes, empapados en el regazo del pecho de Fujimaru Tatsuka, habían desaparecido por completo, como si la escena de ahora fuera solo una ilusión, nunca antes había pasado lo mismo. Frente. Cuando Mash, que sostenía un gran escudo con una cara de dolor e indignación, corrió al frente en tres o dos pasos, no pudo evitar quedarse atónito cuando vio la aparición de Fujimaru Tachika. Aunque justo ahora debido al bloqueo del cuerpo de Ieyu, no vio qué tipo de daño sufrió Fujimaru rica, pero el sonido de un cuchillo cortando la carne se transmitió claramente a sus oídos. Con los cinco sentidos del espíritu heroico, naturalmente no existen las alucinaciones auditivas o los errores de audición. Bueno, Mateu piensa que sí. Aquí tienes. Mirando a Ieyu que vino a su lado, uno con una sonrisa muy feliz en su rostro, gritó por primera vez. Nombre. He querido hacer esto durante mucho tiempo. No un Cervant con un escudo es un gran obstáculo, así que no he tenido la oportunidad. Al darse cuenta de la brillante sonrisa en el rostro de su sirviente, Ieyu sacudió la cabeza con impotencia. No te alegres tan temprano, yo no la maté. En medio de exclamaciones, sorpresa, incredulidad y el resto de su vida en la distancia, recordó la explicación sistemática de hace un momento. Imaginación. En el mundo lunar, la princesa blanca, el Kitebrunstade tiene la capacidad de comunicar su propia voluntad con el mundo, y hacer cambiar el mundo según su propia imaginación. Específicamente, interfiere con la probabilidad de muchos fenómenos, y por la fuerza hace que sucedan fenómenos imposibles. Debido a que esto es el resultado de la interferencia con la probabilidad de ocurrencia, lo que se puede incorporar no se limita a los objetos, pero no hay forma de cambiar a un individuo independiente de la naturaleza. Nota. Si el mundo tiene una clara sensación de resistencia para el usuario, puede hacer que esta habilidad quede inutilizable manga integral. Este mundo es un poco difícil. Capítulo 116 Autor. Rengukai. Ieyu no se sintió decepcionado por la suerte de séptimo orden que capturó después de herir fatalmente a Fujimaru Tatsuka, el hijo del destino. En cuanto a la nota final del sistema, se generó una clara resistencia. El mundo de la conciencia fue completamente ignorado por Ieyu. De estas dos experiencias se infiere que el mundo por el que puede transitar el sistema debe ser únicamente obras de anime, y entre tantas obras en su memoria, son pocas las que tienen una conciencia clara en el universo, el mundo o el mundo. Tierra, y Shingyue es uno de ellos. Además, es tan bueno que piensa que no hará nada que dañe al mundo, porque el mundo se resiste a él, el cerebro del mundo se contrae, o la fantasía de la princesa blanca del mundo en el templo Shiyuan, lo bueno suspira interiormente, y Ieyu retrocede tomando la pequeña mano de Juana de Arco, la niña con una sonrisa en su rostro caminó hacia adelante. Antes de que te saque de este mundo, aún quedan unas palabras para decirles, espérame un rato. Por lo que acaba de decir no mate a Fujimaru Rika. A Geane no parece importarle este asunto. Probablemente, lo que busca Juana de Arco es solo abrir un agujero en Fujimaru Rika, la muerte no es el resultado más importante, ¿verdad? Esta vez, definitivamente te protegeré. Al darse cuenta de los movimientos de Ieyu, Mateu se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos, se puso de pie y los miró. Aparentemente consciente de las intenciones de Mateu, todavía estaba aturdido el reloj de Fujimaru Rika, y el grito ansioso de Román llegó. Espera, Mateu. Puedes transferir los espíritus de vuelta. En la voz ansiosa de Román, Mateu parecía ser inaudible, y levantó el escudo en su mano, fantasma noble imaginario. Sin embargo, en este momento. Mateu, creo que tienes un buen escudo, ¿puedes echarme un vistazo? El chico del otro lado de repente dijo esas palabras. Luego, ante la vista atónita de Fujimaru Rika, Elizabeth, Kiyoime y todos los empleados de Chaldea, Mateu detuvo el fantasma noble que estaba a punto de ser liberado y corrió hacia Ieyu. Está bien, aquí está. Con una sonrisa muy brillante en su rostro, Mateu presentó respetuosamente su indispensable escudo. Gracias, Mateu. Al ver las acciones de Mateu, las comisuras de la boca de Ieyu se levantaron ligeramente y cortésmente dijo gracias. La tarea de la suerte en Fujimaru Rika es difícil, completado, y el tiempo es escaso, por lo que eligió directamente otra forma de aprovechar la suerte, y la tarea en Mashi es mucho más simple. Con el final de la acción de Mashi Ude enviar el escudo, el sonido rápido del sistema apareció nuevamente en sus oídos. Ding. La suerte de séptimo orden ha sido capturada, felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa. Capítulo 280 Capítulo 250 Y un digno chaldea, tienes tanto miedo de mí. Uno más. Con una sonrisa muy feliz en su rostro, Mateu tomó la iniciativa de entregarle el gran escudo a Ieyu, como una niña pequeña que le pide crédito a sus padres. Mateu, que sonreía inocentemente, ni siquiera se dio cuenta de que este movimiento por su parte causó un gran impacto en Fujimaru Rika y el personal de chaldea detrás de él. En el delicado rostro de Fujimaru Rika, no pudo evitar tener una expresión de duda de la vida. Ma, Mateu. ¿Qué estás haciendo? El rumano Achiman, que vio esta escena en caldea, dejó escapar un grito que parecía de luto e indignación. Eh, Mashi miró hacia atrás con una leve inexpresividad en su rostro, como si fuera ignorante e ignorante, doctor, solo soy. Habiendo dicho eso, Ieyu de repente dejó ir la influencia de su cognición sobre Mateu, para que la chica pudiera reconocer correctamente lo que acababa de hacer, y luego, oye. La chica con el apodo de berenjena de colores de repente abrió mucho los ojos y una fuerte exclamación sonó de los labios rosados. De la chica. Los ojos de Mateu eran redondos y rectos, mirando a dos metros de distancia, un hombre y una mujer con sonrisas felices en sus rostros. Quería llorar sin lágrimas en su corazón. ¿Qué demonios he hecho? ¿Protección fantasma noble, por qué entregaste sobre el escudo al enemigo? Tal enemigo encontró una experiencia similar en solo un minuto. Mateu ha sido capaz de reconocer la extraña habilidad del enemigo y el hecho de que su propia resistencia es muy débil. Por lo tanto, aún dándose cuenta de esto, Mateu no tiene otra habilidad que quejarse en su corazón de que es débil e inútil. Después de todo, ser capaz de hacer que las personas sin saberlo, e incluso estar muy convencidas en sus corazones, crean en la existencia del hostil original y voluntariamente lo den todo por el enemigo, lo que la convierte en una pseudo-sierva que ni siquiera conoce el nombre real del fantasma noble, ¿cómo puede resistir? Además, no hace mucho tiempo, Elizabeth Batorik y Yoime, que eran sirvientes regulares, estaban bajo la influencia del otro sin darse cuenta, este insecto se ha ido al enemigo. King Yi desplegó un abanico plegable para cubrir las comisuras de su boca, sus ojos se entrecerraron levemente como si se regodeara en la desgracia, con una leve sonrisa en su tono, Maestro Anzen, ¿por qué no renuncia a este vergonzoso sirviente rápidamente y trata a King Yi? Como tu único apoyo. Oye, lagarto que escupe fuego, ¿qué estás tratando de hacerle a mi cachorro? Elizabeth, que estaba a su lado, miró con enojo a King Yi. Mateo, regresa primero. Sí, mirando el escudo en la mano de Ieyu de mala gana, Mateo obedeció la decisión de Fujimaruta Chika de dar un paso atrás y ring. La suerte de séptimo orden ha sido capturada, felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa. Duistet Demoneye, el ojo del demonio torcido, el ojo del demonio de la muerte en el mundo Shingyue, el ojo del demonio de la petrificación y el ojo del demonio del encanto el quite son iguales, clasificando el ojo del arco iris de más alto grado. La capacidad es abrir el eje de rotación de la vista. El ojo izquierdo se gira hacia la izquierda y el ojo izquierdo se gira hacia la derecha, lo que puede distorsionar el objeto que está mirando. Si abre dos ejes de rotación en un objeto al mismo tiempo, puede torcer el objeto en el límite. El poder de la distorsión depende de la visión del usuario y no tiene nada que ver con el poder espiritual, el poder mágico, etc. Los datos provienen de Baibai. Comentarios. ¿Puede el anfitrión incorporar el ojo del demonio retorcido en el ojo de todas las cosas? El ojo mágico de Asakami Fujino, si no recuerdo mal, Asakami Fujino en el original parece haber despertado una habilidad de perspectiva al final, distorsionando todo el puente, aunque ya tengo la habilidad de perspectiva. Mirando el globo ocular con los colores del arco iris en la barra de elementos del sistema, después de que IEU decidiera usarlo, inmediatamente lo incorporó a EEO Faultings. A pesar de, hay algún efecto aumento tras la incorporación. En comparación con las dos habilidades que deben usarse y luego cambiarse, la activación de la habilidad del ojo mágico está sincronizada con la generación de pensamientos, ¿no es fragante? Aunque fue IEU quien hizo el movimiento en Juana de Arco, esto no le impidió mirar a Mateu desarmado con una sonrisa burlona. Wu sacó la cruz negra con su mano derecha. La espada larga, se balanceó dos veces en el aire, con un estallido de sonido, Jeanne miró a la chica de cabello rosado que acababa de retirarse a Fujimaru Tatsuka, dio un paso adelante y preguntó. IEU con gran interés dijo, déjame atrapar a algunos de ellos, ¿qué tal si los entrenas para que sean sirvientes que no pueden vivir sin ti? Si te resulta problemático, como sirviente, no me importa hacerlo por ti. Solo necesitas aceptar el resultado al final. Realmente quiero esa idea, no es tu turno de cambiarles el ánimo. Mirando a la chica de cabello blanco que estaba ansiosa por intentarlo frente a él, IEU se quedó sin palabras y no respondió de inmediato, porque el escudo en su mano despertó cierto interés en él. ¿No es la barrera espiritual lo mismo que la posición? Misteriosamente, Román, que estaba en Caldea, escuchó la declaración de Juana de Arco, su expresión cambió, e inmediatamente. Para el vacilante Fujimaru Rika instruyó. Fujimaru. Mateu. Ese hombre es demasiado peligroso, date prisa y shiel puede pensar en una manera. Pero, Fujimaru Rika quería decir algo, pero fue interrumpido con ansiedad por el tono de Román del otro lado. Como director interino, te ordeno que regreses de inmediato. La reparación de la singularidad se ha completado, ¿por qué estás enredado con un hombre que obviamente es hostil hacia ti y no puede ser derrotado en absoluto? Es mejor ser honesto y devolver al niño espiritual. En. Este momento, Román no pudo evitar plantear si puedes. Sería bueno transferir a la fuerza a Fujimaru Rika de regreso. Ocurrencia. Desde el punto de vista de Ieyu, después de que le quitaran el escudo a Mateu, Chaldea debería dejar que las dos chicas dragón lo hicieran lo antes posible, o planear intercambiar algunas palabras pacíficamente. Pero ahora, viendo que el desarrollo de las cosas era un poco inesperado, Ieyu solo podía dejar de lado su investigación sobre el escudo por el momento, y trajo a Zendra frente a él, viendo a Fujimaru Rika explicar. Fujimaru Rika y Chaldea, de hecho, soy para ti. ¿Sí? Sin embargo, ante la orden rara y sería de Román, Fujimaru Rika respondió, y rápidamente se volvió transparente con Mash, quien estaba a su lado, quien estaba agraviado, por lo que antes de que pudiera terminar una palabra, los dos desaparecieron y tomaron el escudo de Mash. El abandono de la mesa de la cena de los Caballeros de la Mesa Redonda, Lonny and King Hill y Elizabeth también desaparecieron como destellos en las disputas del otro, y no había ningún acosador. Activado, se convirtió en un dragón y corrió hacia el exterior del mundo y entró en Chaldea. El espíritu heroico que apareció en Chaldea a través del buzón en el juego, quien sabe cómo aparecerá yo en la realidad. Sosteniendo el escudo de Mash en su mano izquierda y la palma de Juana de Arco en su mano derecha, la boca de Yeyu se torció. Dan Tan es Chaldeo, ¿por qué me tienes tanto miedo? Capítulo 281-252 Singularidad. Más Román Olidai, dos más. Aunque tenía la capacidad de influir en el pensamiento de los dos antes de que Fujimaru Rika y Mash desaparecieran por completo, para que pudieran permanecer en esta singularidad, esta práctica no tiene sentido. La suerte de Guda Azize Gizi ya se ha obtenido, y Chaldea no está dispuesta a hablar con él. De todos modos, no tiene planes de unirse a Chaldea y convertirse en un salvador inexplicable. A menos que cambie la línea del mundo, o el efecto mariposa que trae, de modo que Guda Azize derrumbe y muera en el medio, puede salvar el mundo a regañadientes. Elizabeth y Kingi, estas dos chicas dragón, no vinieron a molestarme y regresaron a sus asientos. Debo decir que tengo suerte. Con su mano derecha sosteniendo a su propia sierva Juana de Arco Tsundere, caminó hacia la posición donde Fujimaru Rika y Masu Linco fueron transferidos, y Eiyu miró a izquierda y derecha las posiciones de las dos chicas dragón antes y se quejó con algunas dudas. Elizabeth, que puede recoger un santo grial todos los años, no es motivo de preocupación, pero Kiyoime, una niña enferma, puede usar el amor puro. ¿Cómo podría alguien que se sublimó a sí mismo en una especie de dragón matarlo una vez, Anzen? Los seres humanos no tienen quejas ni ira. Obviamente, excepto por primera vez, no ha tenido ningún impacto en el pensamiento de las dos chicas dragón. Tararear. Al escuchar su diálogo interno, el rostro de Juana de Arco de repente levantó una mirada arrogante. No subestimes a tus sirvientes, incluso si no puedes controlar directamente a los sirvientes de las dos especies de dragones, solo los afectará. No es difícil para ellos. Haz que no te sean hostiles. El sirviente Eizen miró a la orgullosa chica de pelo blanco a su lado, y Eiyu parpadeó dos veces, recordando una habilidad de Juana de Arco bruja dragón. Poseer un liderazgo especial que permite a los dragones obedecer y el poder de aumentar el poder de ataque del equipo. Habilidades devastadas en la guerra de los 100 años del dragón maligno. Los dragones que dominan los rangos inferiores pueden manipularse simplemente agitando la bandera. Al mismo tiempo, tiene habilidades para montar fuera de las especificaciones.Después de obtener esta habilidad, las especies de dragones pueden tener habilidades para montar. Es un resultado en el juego, y es tal resultado en la realidad, que puede afectar la poderosa habilidad del pensamiento del dragón Blood Servant. Como se esperaba de mi sirviente, bien hecho. Con una sonrisa, Eiyu no mostró piedad por los elogios de Juana de Arco. El cumplido del dueño de la casa hizo que Juana de Arco, que es solo una niña, se volviera más y más brillante. Eiyu, esto es solo la punta del iceberg de mis habilidades. En el futuro, entenderás lo bueno que soy como Servant. En resumen, definitivamente no te arrepentirás de tu decisión de salvarme. Si tomas solo un año desde el nacimiento de Ilia en la línea del mundo, entonces Juana de Arco tiene solo un mes o incluso menos desde el nacimiento, ni siquiera una niña, solo se puede considerar un bebé, un hermoso bebé gigante. Al ver la actuación de la niña, Eiyu negó con la cabeza sin poder hacer nada, sin atacar la confianza en sí misma de la niña. De ahora en adelante confiaré en ti, Juana de Arco. De Fujimaru Rika y Mateu Consaint, en la vida anterior de Eiyu se llamaba Evil Dragon 100 Years 100 Wars. La primera singularidad ha comenzado a estrellarse, repararse y volver al canon. Y el mismo Eiyu, con un par de pupilas que contenían miles de misterios, miró fijamente la posición frente a Lixian durante aproximadamente medio minuto, y luego las pupilas se volvieron a transformar en ¿por qué estás mirando la posición de la mujer en este momento? Ha pasado tanto tiempo, volviéndose para mirar los ojos dorados de Juan, que estaban llenos de insatisfacción, y Eiyu explicó con una leve sonrisa. ¿Es solo recopilar información clave, cómo podría haber renuencia? Eh, incluso esos sirvientes, los seres humanos juntos no pueden compararse con mi Juana de Arco. Juana de Arco es la mejor del mundo. Este es el eslogan de la vida anterior de Eiyu. Eh, uno. HMPH, ustedes se conocen. Zundere virgen estándar. Está bien, la singularidad ha comenzado a colapsar, y deberíamos estar listos para partir. Mirando las ruinas cambiantes a su alrededor, Eiyu le recordó a Juana de Arco a su lado. Como Cervant, naturalmente quiero seguirte, pero a dónde ir, Gran Bretaña sigue siendo el este. ¿Quién sabe? El Truedestin y Esquí en la columna de elementos del sistema aún no tiene cambios. La ciudad de las Siete Colinas se está quemando cuatro años antes del famoso incendio, y la capital imperial, Roma, cayó en un mar de llamas antes de lo previsto. Desde hace unos meses, la autoproclamada coalición de rebeldes se ha levantado en la Galia, y el imperio romano, que oprime en todo el mundo, se ha visto atrapado en las llamas de la guerra. El poderoso ejército principal fue derrotado uno tras otro bajo las fuerzas combinadas y en sólo unos meses, las llamas de la guerra ardían fuera de la capital imperial. El grupo de caldeos que debieron aparecer, no sé si por escudo o por alguna otra razón, y no aparecieron en el tiempo como en el libro original. El valiente e intrépido emperador condujo personalmente a los guardias a la última batalla, repeliendo apenas al ejército combinado bajo la ciudad de Roma. Sin embargo, los guardias, que sufrieron muchas bajas, ya no pudieron reprimir el creciente orden público. Tal vez fue instigado por los espías conjuntos, o tal vez la insatisfacción reprimida durante mucho tiempo estalló de antemano, y la ciudad de Roma cayó en uno tras otro motín. Luego, con la rebelión de los gladiadores en el Coliseo, el imperio romano se encontraba en su coyuntura más crítica. Un paquete de músculos, envistiendo las calles de Roma. A pesar de, de todos modos, esta es la mejor metáfora. Aunque era un hombre corpulento con una altura de más de 2 metros, cualquiera que lo viera se distraería de inmediato con sus músculos súper especiales. Luego mire hacia arriba para estimar su altura, y será aún más desesperado. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Manga integral. Este mundo es un poco difícil. Capítulo 117. Autor. Rengukai. Las innumerables cicatrices grabadas en los músculos azules y blancos facilitan que las personas imaginen que es una persona que ha acumulado un entrenamiento y logros aterradores. Sin embargo, es evidente a simple vista que todas esas heridas no han llegado a su interior. Usar un cuchillo para cortar una enorme bola de hierro, por supuesto, la herida no puede ser fatal. Sí, sus músculos son como ese bloque de acero. Una cuchilla afilada podría cortarle la piel y podría sangrar un poco. Sin embargo, no se detiene ahí. Los brazos son como el cuerpo de un cocodrilo, y aunque los grandes músculos pectorales están indefensos, todo el cuerpo sigue siendo tan fuerte como una armadura, lo cual es obvio. Sus pies que se movían suavemente eran tan fuertes y poderosos como las patas traseras de un mamut, y el cinturón de cuero sujetaba todo su cuerpo, incluida su cara, pero no había dolor en el rostro del hombre. Solo usa este nivel de ropa. Cubrir el cuero alrededor de la cintura y entre la entrepierna no tiene nada que ver con proteger el cuerpo en absoluto. Probablemente, el propósito es solo cubrir. Sin embargo, esto es suficiente. Sus músculos no son lo que la armadura puede contener, sino que no los necesitan en absoluto, es un super músculo tan abrumador. Espartas, el gladiador rebelde, el rebelde que desató una tormenta que arrasó Roma hace cien años, se convirtió en un no muerto vengativo y regresó a Roma. En la tercera sección de la trama 3, 3, la propia Juana de Arco dijo. El original acabó de morir hace unos días. Incluso si tiene en cuenta el tiempo posterior de escritura, definitivamente no es un mes. Capítulo 282-253 Nero. Nani. 3 más. Singularidad Roma. Algo que no existía en la historia hasta ahora. Un objeto extraño que no existía en la tierra hasta ahora. Si esta guerra no terminara. Si este viaje no tuviera éxito. Si hubiera un problema con este invento. Si este país no se independizara. Eso determinaría los derechos humanos hasta los puntos de máxima divergencia, y si se desvían, destruirán a la humanidad. Y el imperio romano era así. Din. Hemos llegado a la segunda singularidad, Roma, le deseo al anfitrión un feliz viaje. El sonido del sistema que solo Yeyuu podía escuchar resonó en sus oídos, diciéndole la información que más ansiaba saber en ese momento. Primero y segundo, debo pasar por las siete siete singularidades, o tengo que pasar por las singularidades de las subespecies y los cinturones perdidos. Había entrecalumniado un inexplicable viaje. Experiencia, Yeyuu extendió inmediatamente la dominante. La tierra, la población y la civilización occidentales en el primer siglo DC estaban lejos de la prosperidad de dos mil años después. Y él, así como Juana de Arco, que se ha convertido en un cuerpo espiritual a su alrededor, se encuentran ahora en un vasto campo verde, en un radio de casi diez kilómetros, y no hay rastro de reacción de vida humana. Juana de Arco, que aún no ha aceptado la influencia de materialización del alma, se manifiesta desde el estado del cuerpo espiritual y mira a su alrededor con una pequeña novedad. ¿Dónde estamos? Nuevo Oriente Europa o algún otro nuevo mundo. Juana de Arco fue a principios inmediados del siglo XV, y Colón descubrió el nuevo mundo a fines del siglo XV. Como un mana, Juana de Arco no debería poder conocer la información del continente americano. Sin embargo, esto es básico sentido común. Cuando se crea Juana de Arco, ya fue inculcado por Gildrey como Servant. Roma en el siglo XI era tan singular como Tuorleans, pero, al percibir los comentarios dominantes, Yeyuu entrecerró los ojos ligeramente, sintiéndose un poco sorprendido en su corazón. El grupo de los caldeos no parece aparecer todavía, y no sé si yo le quité el escudo. Maldita sea, si la reparación de la naturaleza humana falla porque Mash pierde su escudo, ¿seré considerado un destructor de la naturaleza humana? O el cómplice de la destrucción humana. Luego, cuando ingrese a Acoba en el futuro, me convertiré en un rey demonio o en un dios de la muerte como Pest. Chaldea, la próxima vez que los vea, ¿puedo hornearlos? Después de escuchar su explicación, Juana de Arco mostró una sonrisa cruel en su rostro, como si no pudiera esperar, si no se puede cocinar, ¿está bien que esté medio maduro? Aparentemente, Juana de Arco todavía recordaba la experiencia de ser casi muerta a golpes unos minutos antes. Medio maduro, mientras no los dejes morir, puedes hacer lo que quieras. Después de pensarlo, Yeyuu no detuvo la venganza de Juana de Arco en Caldea. Después de todo, si quiere ventilar sus quejas, es más efectivo dejar que lo haga ella misma. A lo sumo, después de que el asunto haya terminado, puede ayudar a Fujimaruta Chika y a otros a tratarlo. Después de esperar un rato, después de darle a sus sirvientes un juventud, no tenía que preocuparse de que Juana de Arco no fuera capaz de vencer a las berenjenas y a los demás, sino que fueron intimidados. Pero ahora, ve a salvar a uno conmigo primero. Si él muere, esta singularidad será inútil. Diciendo eso, Yeyuu tomó la pequeña mano de Juan, que no tenía intención de resistirse. Rescate, ah. Juana de Arco inclinó las dos palmas y la expresión de su rostro era un poco complicada. Hace unos minutos, ella era una de las culpables de la singularidad, la bruja dragón que era temida por muchas personas. La cómplice que destruyó a Ren Li, pero ahora, para salvar a Ren Li, tiene que salvar a un extraño que nunca conoció. El objetivo de la vida se ha invertido por completo en poco tiempo, por lo que Juana de Arco, que aún no es madura, no sabe cómo reaccionar. Antes, en momentos como este, Hildley le decía que le dijera qué hacer, y ahora con él, no parece haber mucha diferencia. Mirando la cara lateral del joven a su lado, Juana de Arco se sintió un poco afortunada en su corazón. Afortunadamente, antes de desaparecer, lo conocí. Juan Nero estaba apoyado contra la parte trasera de un edificio residencial, su respiración era agitada y rápido, y su pelo delantero mojado estaba apretado. Pegándose a la frente, la espada larga que cuelga bajo parece tener un peso de mil. Esto también es una cuestión de rutina, luchar contra ese monstruo parecido a una colina y persistir durante tanto tiempo, sin importar en qué tipo de persona fuerte se convierta. Insostenible. No solo es enorme, el espartaco actual ya es un auténtico monstruo, con un total de 8 brazos, 3 de los cuales no tienen huesos articulados. Parece un pulpo, pero una vez que se balancea, también aplastará a los enemigos en pedazos como un látigo de cuero. Es tan grueso como las patas de un viejo tronco de árbol, y ha crecido innumerables pies como insectos. Me temo que es porque no puedo sostener un cuerpo enorme con solo dos piernas, así que uso este método para compartir el peso. La cabeza está casi completamente hundida en el cuello, mientras que los hombros sobresalen hacia afuera como las mandíbulas superior e inferior de dinosaurio. Rugido de la bestia. Convierte parte del daño que recibes en poder mágico y sigue acumulándolo para mejorar tu habilidad. Me temo que también incluye poder curativo. Herido, convertido en poder mágico para mejorar la propia habilidad y autocuración al mismo tiempo, es un fantasma noble muy práctico, el problema es que su velocidad de ciclo es demasiado rápida. Debido al poder curativo fuera de control, su cuerpo estaba fuera del rango normal. Obviamente, este es el caso, pero su capacidad física continúa mejorando a medida que aumenta el número de lesiones y, como resultado, su cuerpo gradualmente se convierte en una apariencia extraña. Para medir la fuerza de los seres humanos, el estándar más simple es la altura y el peso. Porque incluso si hay seres llamados espíritus heroicos, la mayoría de ellos básicamente tienen la apariencia de humanos. Sin embargo, abandonar por completo esa comprensión. Ocho brazos son más fuertes que dos brazos. Si el peso ha aumentado hasta el punto en que sus piernas no pueden soportarlo, sólo agregue algunas piernas más. Cuanto más sufras y más sufras, más cerca estarás de la victoria. Para un berserker que abraza tal creencia, este nivel de situación es probablemente pan comido. Nero tiene este entendimiento. ¿Está ahí? 5 55 globos oculares ubicados en el hombro, el cuello y el abdomen del alienígena, todos mirando a Nero al mismo tiempo. La mirada espeluznante, al momento siguiente, desata un golpe completo. El suelo destrozado por el bombardeo, como una granada, atacó a su majestad el emperador. Nero agitó a regañadientes su danza de la espada, pero no pudo detener todas las rocas entrantes. La grava llena de poder mágico atravesó la piel del emperador, que estaba cubierta de mucho polvo. Originalmente, los bloques de roca ordinarios no podían ayudar al emperador actual, pero el balanceo de la espada estaba lleno de un poder mágico desbordante, e incluso las piedras y los bloques de roca que se rompieron estaban contaminados. Cayendo al suelo débilmente, Nero miró al monstruo con horror y se aferró a él. ¿Se va a acabar? Nerón, el quinto emperador del imperio romano. Al verla aplastada, Nero no pudo evitar recordar el pasado, entonces, una figura no tan ancha apareció de repente frente a ella y atrapó fácilmente el brazo alienígena. ¡Bum! ¿Qué? Con los ojos bien abiertos por el hecho impactante, Nero inconscientemente exclamó. La herida que le afectó le hizo sentir el dolor en el corazón, pero en ese momento, Nero no tuvo tiempo de prestar atención a eso. No es fácil encontrar una imagen por debajo de 20, clara y no afectada por 404, y no lo será. Ir a través del punto específico. Capítulo 283-254 Eizen. Oye. La señora está tan enfadada. Cuatro más. Si fue al comienzo de la batalla, Nero podría resistir fácilmente ese ataque, pero después de que se había convertido en un monstruo del sexo opuesto, cada movimiento del monstruo, pisoteando y golpeando, podría desencadenar un choque violento que derribó las viviendas romanas. En su estado actual, y mucho menos recogiendo, mientras la roce con el borde de ese puño, terminará con un tendón roto. Si la golpean de frente, probablemente se convertirá en una mezcla indescriptible de Nero real. Además de Yu, también es el primer ser humano que Yu ha visto. Cuando Nero miró al hombre frente a él y perdió la cabeza, el hombre usó directamente un brazo completamente desproporcionadamente delgado para mover el cuerpo humano con tanta fuerza. El extraterrestre extremadamente grande en el frente fue arrojado lejos y se volvió para mirarlo. Está bien, llegué a tiempo. El hermoso hombre oriental de cabello negro y ojos color tela miró con expresión de alivio, como si el hecho de que ella siguiera viva fuera algo muy importante para un hombre hermoso. ¿Por qué es claramente la primera vez que Yu y él se conocen? ¿Es porque ha admirado el prestigio y la belleza de Yu durante mucho tiempo y ahora tiene la oportunidad de conocer a alguien de un país extranjero? Automáticamente compuso la causa y el efecto del trabajo original de Ye Yu, y un destello de luz brilló en la cara de Nero. Con una expresión severa, sus brazos y cintura ejercieron un poco de fuerza, y quería levantarse de la posición humillante de estar medio acostado sobre su espalda. Pero un sonido crujiente de su abdomen, y el dolor severo que lo acompañaba, le dijeron que esta acción no debía realizarse. Lo siento, ahora Yu, ni siquiera tengo la capacidad de ponerme de pie, así que no puedo luchar junto a ti. Mirando al hermoso joven que venía frente a él, Nero, que no podía moverse, mostró una sonrisa irónica y dijo de mala gana. Está bien, ese alienígena es arrastrado por otras personas y no necesita que pelees. Echando un segundo vistazo al abdomen anormalmente hundido de Nero, Ye Yu explicó a la ligera. Tan pronto como su voz cayó, en la distancia, en la dirección donde cayó Espartaco, de repente sonó un rugido femenino agudo y enojado. Oye, estoy tan enojado. 13. Las pilas negras como boca del lobo crecieron instantáneamente a una altura de más de 10 metros en el cielo, atravesando el cuerpo alienígena que aún no había caído, y fijándolo firmemente, y luego, la gente pudo entender de un vistazo, el extremadamente siniestro llamas negras como boca del lobo se levantaron, envolvieron todo el enorme cuerpo del sexo opuesto en el aire. Oh oh oh, el Buda hinchado no es solo su cuerpo, sino que su volumen también ha aumentado, provocando un rugido de dolor, disfrute y emoción, que se transmite muy claramente a los oídos de Ieyu y Nero, que no pueden moverse. Bueno, parece que el noble fantasma de Espartacus está a punto de activarse. Al darse cuenta de que Espartacus reveló débilmente el enorme cuerpo de brillo púrpura en las llamas, Ieyu sostuvo su barbilla y reflexionó un poco. El noble fantasma Espartacus noble fantasma todavía está activado. Nero miró la llama negra que se elevaba en la distancia y frunció el ceño, su tono lleno de dudas. Como un mana que vive en el presente, aunque Nero obtuvo temporalmente la bonificación de poder de los espíritus heroicos, no obtuvo el conocimiento que debería tener, lo que resultó en su ignorancia de los espíritus, noble fantasmas y otra información. Incluso el nombre Espartacus es el mensaje que dijo el oponente durante la batalla. El rugido de la bestia herida fantasma noble generalmente se expresa como una habilidad de recuperación anormal. Al recibir daño, convertirá el daño en poder mágico y lo almacenará en el cuerpo. Después de alcanzar el punto crítico, el poder mágico acumulado en el cuerpo será lanzado de una sola vez. Volviendo a la vista desde la distancia, Ieyu bajó la cabeza, miró a su majestad el emperador, que no era muy guapo, y preguntó con una sonrisa. Entonces aquí viene la pregunta, su majestad Nero, en la batalla justo ahora, le diste a Espartaco. ¿Cuánto poder mágico le diste? Para esta pregunta conmovedora, Nero se quedó sin palabras. Cuánto poder mágico le dio a Espartacus, puedes entenderlo con sólo mirar la forma del cuerpo de la otra persona. Después de todo, antes de que llegara Ieyu y Jeanne, ella era la única que estaba enredada con este hombre. ¡Bum! Después de que la llama negra desapareciera, la estaca de hierro negro como la brea que sujetaba a Espartacus también desapareció, causando que se estrellara pesadamente contra el suelo, provocando un sonido ensordecedor. El tiempo ha llegado. Al mismo tiempo, se escuchó el estruendo de Espartaco como una oración. Juana de Arco, vuelve. Perseverar adelante, aún. Juana de Arco, que estaba haciendo un trabajo inútil, dio una orden de regreso, Ieyu miró a la niña emperador que se había desmayado en coma, y... se quejó en secreto en su corazón. Tu momento comatoso es realmente bueno. Sin embargo, como Nero estaba en coma, para United. Información, sólo pudo encontrarla él mismo en la memoria de Nero. Un golpe mío destruirá toda opresión y aplastará todos los derechos. Una luz púrpura extremadamente deslumbrante se desbordó del hueco del cuerpo de Espartacus, y Jeanne regresó a Ieyu con una expresión de disgusto en su rostro. Manga integral. Este mundo es un poco difícil. Capítulo 118 Autor. Rengukai. No puedo resolver eso. Mirando a Nero, que se había desmayado en coma, la insatisfacción en el rostro de Juan se convirtió gradualmente en disgusto. Se desmayó a este nivel, es realmente una mujer inútil, no es de extrañar que pueda convertirse en la emperadora del imperio romano incluso con este tipo de cosas al final, se dividirá en varias partes. Una cosa que decir, las personas normales con esta lesión se desmayarán. Es mejor decir que ella puede aguantar hasta que vengamos, lo que ya es una gran perseverancia. Bueno, para el disgusto de Jeanne, Ieyu sonrió impotente y no lo hizo. Dice mucho. Es normal que un niño de menos de un mes pelee afuera y pierda el mal humor. Huir es inútil. Mi destrucción bloqueará al supresor, soy Spartacus. Durante su relajada conversación con Juana de Arco, Spartaco en la distancia ya había señalado las posiciones de los tres, y la boca gigante, que había perdido por completo su forma original, se abrió de par en par, revelando que uno de ellos estaba comprimido al extremo. Casi el punto de luz violeta profundo se convertirá en negro. Ieyu y los dos pueden sentir fácilmente el enorme poder mágico que contiene, incluso a una distancia de cientos de metros. TSK. Juana de Arco aturdida, sosteniendo la bandera sagrada negra, caminó frente a Ieyu. La protección es el deber de un siervo Juana de Arco, este no es un problema que puedas resolver, déjamelo a mí. Extendiéndose y tirando de Juana de Arco, que iba a actuar como un escudo de carne, hacia un lado, Ieyu dio un paso adelante y bloqueó a su sirviente y anero detrás de él. Capítulo 284-255 El golpe trascendente de libertad. Uno más. TSK. Como un sirviente, todavía tengo que ser protegido desde un ángulo que Ieyu no puede ver, Jeanne frunció los labios, anhelando en secreto el poder en su corazón. El santo grial, dado que esta es una singularidad como Orleans, debería haber un santo grial, mientras lo consiga, podré protegerlo. Pero ahora, Juana de Arco, que está indefensa ante el próximo ataque, solo puede pararse detrás de Ieyu, mirando la espalda de su maestro, su corazón está triste por un tiempo. Luego, después de ver a la doncella emperador inconsciente no muy lejos, Jeanne miró la cara que era muy similar a ella y la posición más prominente, y de repente se sintió molesta por alguna razón. Dando dos pasos hacia la posición de Nero, Jeanne levantó su pie en la posición de la chica que era muy fea, y pateó dos veces, ni ligera ni pesadamente. Dejarte ver como yo, dejarte causar tantos problemas, dejarte dormir como un cerdo muerto y sentir los movimientos de Juana de Arco detrás de ti, la comisura de la boca de Ieyu se torció ligeramente. Más adelante, las deslumbrantes aristas púrpuras que casi estaban a punto de cubrir los rayos del sol estallaron en la boca de Espartaco, de lejos a cerca en un instante, pero después de cruzar una distancia de varios cientos de metros, no había señales de atenuarse. El cañón de luz estaba envuelto en un poder mágico tan grande que Jeanne estaba aterrorizada y provocó un estallido de Cici que pareció quemar el aire. Sonido, confrontado directamente frente a Ieyu. Solo en términos del poder del ataque, el cañón de luz de Espartacus obviamente no es tan bueno como la autodestrucción de Juana de Arco. Este último puede hacer que el desprevenido sienta una amenaza fatal, mientras que el primero solo puede traerle un tal vez un poco de dolor. Probablemente romper la defensa. La sensación de una amenaza mortal está fuera de discusión. Sin embargo, cuando acaba de llegar al mundo de la luna, no tiene nada de que preocuparse solo, y ahora tiene que preocuparse por las dos chicas detrás de él que definitivamente no podrán soportar el daño. Entonces, en promedio, de hecho, mientras pensaba en la misma situación, Ieyu estiró su mano derecha hacia adelante y miró al frente con una mirada libre de preocupaciones, el extremadamente deslumbrante cañón de luz de color púrpura oscuro. Si no fuera por los soldados de Nero que ya habían evacuado a los residentes cercanos, el Espartacus noble fantasm solo habría matado al menos a los residentes de tres dígitos. Y en el momento en que la piel de la palma de Ieyu entró en contacto con la columna de energía, acompañada de ese sonido, el cañón de luz originalmente amenazante de repente giró casi 180 grados, y fue extremadamente contradictorio dibujar un arco iris. La trayectoria, evitando las casas en el camino, la muralla de la ciudad romana, el coliseo, etc., se disparó hacia la distancia en dirección a Ieyu a la 1 en punto. Allí, en memoria de Nerón, el Imperio Unido. La ubicación de la sede. Este es el Free Spartacus Estrique. Ha crecido a un radio de casi 3.000 kilómetros y es dominante, y muestra claramente el lugar donde vive el grupo de sirvientes no muertos. Con el poder mágico contenido en el fantasma noble de Espartacus, después de un salto de cientos de miles de kilómetros, aunque es imposible destruir al enemigo, tal vez uno o dos puedan ser los primeros. Bueno, resultó que ni siquiera rompí cinco defensas, ¿verdad? Expulsando el fantasma noble de Espartacus, Ieyu miró la palma de su mano derecha, que no mostraba signos de daño, con un tono ligeramente sorprendido. A diferencia del uso de la operación de vector del acelerador original, para verificar su suposición, hizo que la palma de su mano tocara especialmente el cañón de luz por un momento, y luego manipuló el vector para modificar la trayectoria del cañón de luz. La combinación del físico natural más y el físico fuerte que es lo suficientemente grande como para resistir la espada sagrada, y quizás la bonificación de la espiritualidad, le permite tocar el fantasma noble de Espartaco con el cuerpo de un humano sin lastimarse. En cuanto a la corazonada anterior, probablemente se debió al hecho de que se comió directamente y se separó con solo tocar un botón. Después de escuchar el diálogo interno de Ieyu, la comisura de la boca de Jeanne se torció ferozmente y apartó los ojos del púrpura púrpura en la distancia y miró la espalda de su amo. Ya que eres tan fuerte, es mejor que seas un Cervant, ¿y yo? El tono de la chica estaba lleno de impotencia y un poco de autocompasión. Entonces, ¿qué usas para reponer mi poder mágico? Levantando las cejas, Ieyu se dio la vuelta y miró a su sirviente con una media sonrisa, los fluidos corporales reponen al diablo. Oye, la anciana está tan enojada. Miró a Ieyu con una cara sonrojada, y Jeanne sabiamente cerró la boca. Después de todo, ahora todavía necesita confiar en el suministro de energía mágica de Ieyu para vivir. Por otro lado, no tiene la condición para unirse con la sede del imperio romano. Los emperadores romanos antes de Nerón, a excepción de los emperadores que fueron asesinados. Y desaparecieron, reunidos aquí. Y en el centro de la multitud hay un hombre con aspecto de caballero que lleva un sombrero de punta alta y un abrigo de perdón. Oh, parece que hay algo, ven aquí. Conociendo un cierto resultado a través de la magia preestablecida, el caballero perdón no dejó de hablar y miró hacia el aire en el oeste. ¿Qué noble fantasma de Cervantes esta reacción? Para usarlo desde una distancia tan larga, es realmente ininteligible. Con una mueca de desdén, Leith miró a un gran grupo de servants frente a él, con la intención de elegir un Cervant para liberar el fantasma noble y detener el bombardeo de artillería que se acercaba desde el horizonte. Yo. Roma. Ah, ¿dónde está mi querido Kevatra? Roma. Mata. Roma. Mata. Oh 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 oh. Hay una gran cantidad de Cervantes al frente, pero ninguno de los noble fantasma de los Cervantes es de tipo defensivo. Leith. Es tan difícil para mí torcer las comisuras de mi boca. Leith presionó el sombrero de punta alta del color del perdón en la parte superior de su cabeza, se dio la vuelta y salió. Incluso este tipo de cosas las tengo que hacer yo mismo. ¿Cuál es la razón para llamar a tantos sirvientes? Leith, que tenía una calumnia de corazón a corazón, solo se sintió un poco cuando pensó en el imperio romano, que ya había sido conquistada por la mayor parte y ahora solo tiene una capital. Un rastro de comodidad. Al menos, la mayor parte del trabajo de ser conducido a esta singularidad se ha completado. Mientras se destruya la última capital, podrá regresar al templo. Ahora, en esta situación, incluso si vinieran los caldeos, ya son impotentes. En cuanto a la segunda singularidad, preste atención a los cambios mágicos en la trama. Capítulo 285-256 Incompetente y Furioso Leith, 2 más. Brillante Roma, brillante emperador Nerón, he hecho todo lo posible por Roma en este estado, y el resto depende de ti. Aunque es un cuerpo, refleja el color como el oro, y Rómulo confía en él. La gran ventaja de altura, fuerza y divinidad, una mano presionó a la mujer con ojos y cabello rojo sangre, mirando la dirección de la capital de Roma desde lejos. Kikiu, por lo que reconoce como mi hijo. Personas para proteger. Concebido por Leith, brindó la protección de Nerón, que es un ser humano, y como dios fundador de Roma, conectó a todos los emperadores romanos o suprimió varios factores inquietos, ya sea de manera abierta o encubierta, y desobedeció las órdenes de Leith. Se puede decir que hizo todo lo posible para proteger los derechos humanos. Entre ellos, el más amenazante es, naturalmente, la mujer pelirroja a la que sostiene bajo la mano, que tiene razón y es capaz de comunicarse, pero está extremadamente ansiosa por destruir a todas las mujeres relacionadas con Roma. 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 Mata. Incluso si Rómulo estaba firmemente controlado, la monstruosa intención asesina y el resentimiento de la mujer pelirroja aún hacían temblar a los emperadores romanos que la rodeaban. Para restringir a las mujeres a Roma, la habilidad anormal de Rómulus, Rómulus incluso desbloqueó que estaba sellado por el privilegio del emperador, como el hijo del supremo dios de la guerra Marte. Divinidad. Rómulo, que estaba en el imperio romano unido, no sabía que había un hombre convocado que se suponía que era un aliado, y apareció en el lugar donde debería haber estado menos, y casi mata a Nerón, a quien consideraba. Como su esperanza. Hermana Yu. Hija. El robusto cerván de ojos rojos y cabello azul corto parecía incapaz de contener la locura en su corazón, rugió enojado y corrió hacia la puerta de la habitación. Los emperadores de los alrededores, así como otros sirvientes, mostraron una expresión común que no podían soportar mirar directamente, o que venían de nuevo. Obviamente, esta no es la primera vez que aparece una escena así. Calígula. Mirando la espalda del hombre, los ojos de Rómulus brillaron con un rastro de luz, y habló con una voz profunda. El sonido no era fuerte, pero se extendió a lo largo y ancho, y entró en la oreja del peliazul, haciéndolo correr salvajemente como si hubiera sido atrapado en una técnica de fijación corporal, y de repente se puso rígido. Yu. De. Hermana y Janero. Calígula se fortaleció y caminó de regreso al mismo lugar paso a paso. Roma primero, Rómulus suspiró en su corazón e hizo un suspiro como Leif. La tierra marrón se levantó en un instante. Después de la compresión mágica de Leif, la resistencia a la presión, la resistencia al calor, etcétera. Saludó a las decenas de metros de diámetro sin ninguna fantasía. Bang. Bloqueó fácilmente el tesoro de Espartaco, Leif miró la resistente barrera color tierra frente a él, mostrando una mirada desdeñosa. HMPH, el pequeño truco del águila, realmente me hace reír si quieres destruir mi posición hasta tal punto. Después de hablar, Leif ignoró las secuelas detrás de él que no se habían disipado, se dio la vuelta y caminó en la misma dirección que cuando iba y venía. Para el grupo de sirvientes desobedientes, parece que es hora de usar algún medio coertitivo. Por ejemplo, hacer que todos se vuelvan locos pero no volverse locos, debería ser inútil para el dios antepasado. Tsk piensa en esa espina, Leif no pudo evitar estar atónito, obviamente, psicológicamente, muy insatisfecho con Rómulus. Si no fuera por el poder de mando de Rómulo sobre los emperadores romanos y su uso para atacar al imperio romano, el actual emperador Nerón habría sido muy interesante, habría enviado a Rómulo de regreso a su asiento hace mucho tiempo. Ahora, ¿dónde puede un Cervant ser descuidado en su campamento base? Sin embargo, ignorando las secuelas detrás de él, Leif, que no notó un diminuto agujero de menos de un centímetro de diámetro, apareció de repente en la barrera que lo hizo complaciente. Entonces, un tenue punto de luz en forma de cono afilado atravesó la barrera en un instante. Con tal rapidez que Leif fue completamente incapaz de reaccionar, atravesó todos los hechizos defensivos en el abrigo color perdón y penetró directamente a Leif, la carne. ¿Burlarse qué? Fue sólo ahora que Raffe notó que las acciones que identificó como secuelas. ¿Qué es eso? Además de la profunda conmoción en su rostro, también hay una expresión de enojo en su rostro. Maldición. ¿Qué tipo de noble fantasma de Cervantes este, y aún puede transformarse? Con una maldición secreta en su corazón, Leif no se atrevió a demorarse, e inmediatamente, levantó la palma de la mano, con la intención de poner la bala en su cuerpo que todavía estaba allí. Curación y aplicación de magia curativa a heridas que han sido penetradas por uno mismo. Si fuera el pilar del dios demonio, naturalmente no le importaría una lesión tan trivial, pero para Lefres le no ir floros, que tiene un cuerpo, esta es una herida que no se puede ignorar, e incluso él debería estar agradecido de que esta bala el impacto el punto es el abdomen, no el cerebro. De lo contrario, ahora debería renunciar a este cuerpo y convertirlo en un pilar del dios demonio por adelantado. Sin embargo, antes de que Leif pudiera hacer un movimiento, esa pequeña bala. Una contracción repentina, casi desapareciendo de su percepción. Pero fue este fenómeno lo que hizo que la cara poco atractiva de Leif cambiara repentinamente, como si viera un horror indescriptible. En el momento siguiente, cuando incluso una milésima de segundo era menos de una milésima de segundo, el espacio distorsionado de color púrpura negro y el brillo lleno de magia violenta se expandieron instantáneamente, encerrando todo el dominio espacial con un radio de 10 metros centrado. En Leif. La posición de borde de Wangwa transmite débilmente el cici como una barbacoa. El sonido también mostró las aterradoras secuelas de este golpe. Esta escena hizo que los soldados del Imperio Unido que habían quedado asombrados por la fuerza de Leif de repente se quedarán sin aliento. No solo ningún soldado vino a verificar el estado de Leif, incluso había muchos soldados. El soldado se retiró de su puesto y dio un paso atrás, aparentemente preocupado de que estaría implicado. Maldición. La figura que perdona el color es incompetente y furiosa, y sale del brillo con una apariencia desordenada. Casi un tercio de las partes del cuerpo desaparecieron en menos de un segundo, y Leif casi inconscientemente volvió a la forma del pilar del dios demonio, pero su cerebro ileso le hizo disipar la idea. Si fuera asesinado por un fantasma noble de la nada y regresara a la forma del pilar del dios demonio, este incidente pasaría a los oídos de otros colegas, y podría convertirse en el hazmerreír, al igual que barbatos. Un bocado de 5, estrella 55 o clase de venganza boho. Capítulo 286-257 enero. ¿Lo quieres? Tres más. Bueno, si un Cervant falla un golpe, este tipo, Leif, se sintió incómodo por un tiempo. Dominantemente consciente del daño causado por el cañón mágico, y Ellu se preguntó por qué Leif fue quien salió a hacerse cargo del movimiento, no los otros sirvientes, pero obviamente, el problema que más debería preocuparle en este momento no es este. Había luchado solo contra Spartacus durante varias horas antes, y ahora Nero, que está gravemente herido, ha entrado gradualmente en una situación en la que exhala más e inhala menos. Si lo hace, se estima que no pasará mucho tiempo antes de que Nero muera debido a heridas graves o pérdida excesiva de sangre, y luego esta singularidad se quemará. ¿Qué debo hacer con este tipo moribundo? Ella no es una sirviente. ¿Todavía se puede usar el método? Con una expresión indiferente en su rostro, Jeanne levantó el pie y pateó la parte más prominente del cuerpo de Nero, lo miró y preguntó. Y Ellu en realidad tiene la capacidad de percibir desde la distancia, por lo que si llamo a los dragones voladores en el futuro, no tiene ningún sentido para el joven corazón de Juana de Arco, porque la actuación de Ellu fue un poco melancólica en este momento. Por supuesto que no hay problema. Para mí, no importa si el tratamiento es una persona viva o un espíritu heroico. Manga integral. Este mundo es un poco difícil. Capítulo 119. Autor. Rengukai. Levantando suavemente a Nero del suelo, Ellu extendió la mano y palmeó el lugar donde Jeanne había pateado varias veces, sacudiendo un poco de polvo que era mejor que nada, y respondió como si nada. Sin embargo, ¿por qué Eizen siguió pateando esta parte de Nero? Y Ellu se quejó en secreto de que no estaba tan celosa de sí misma como sentía la cómoda retroalimentación de ella. TSK. Jeanne tartamudeó, como si no estuviera satisfecha con la respuesta. Los concienzudos soldados de la ciudad romana ya habían sentido que la batalla había terminado, y varios soldados emergentes miraban la ubicación de Ellu y los tres desde lejos. Mientras esos soldados no sean míopes, ver a Ellu sosteniendo a Nero debería estar bien. La línea de visión vio el palacio imperial del imperio romano a través de las capas de barreras. Ellu abrazó al emperador Nerón del imperio y llevó a la espiritualizada Juana de Arco al palacio. Siguiendo la guía de la doncella del palacio y la memoria del guardia, Ellu colocó lentamente a Nero, cuya apariencia había sido restaurada a la original, en el centro de la cama de su dormitorio. Incluso si el daño físico desapareció, Ellu no recuperó el agotamiento mental de Nero. Si Nero estaba en coma por una lesión grave antes, ahora debería estar en un estado de sueño después de haber trabajado demasiado. Después de que Juana de Arco obtuviera su permiso para moverse libremente, sus ojos vagaron entre él y Nerón por un tiempo, y finalmente dejó una mirada de desprecio, se dio la vuelta y salió de la habitación del emperador. Con respecto a los pensamientos obvios de sus propios sirvientes, y Ellu podía adivinar que incluso si no leyera su mente. Sin embargo, con la conciencia tranquila, explicó algo. Además, con el personaje de Eizen, me temo que es negro. Aprovechando este momento, y Ellu se sentó en la cama. Mirando el rostro dormido de Nero que él y Eizen son completamente el mismo pintor modelo, resolvió la situación actual de singularidad. No sé por qué el grupo de personas caldeas apareció mucho más tarde que la trama por mi culpa, y todavía no han estado allí. Emergencia. Para Ieyu, que ya ha visto a Fujimaru rica, mientras tenga el corazón y el objeto pueda ser percibido por el dominante, pronto podrá encontrar esos olores relativamente familiares a través de la percepción del dominante, independientemente de si en la otra parte está viva. El cervante imitado o el cervante no muerto. En el tiempo anterior, lo había abarrido con cuidado y no pudo encontrar la respuesta de vida de Fujimaru rica y Masu. Aunque no se puede descartar que Fujimaru rica y Mateu corrieron a un área a 3000 kilómetros de Roma, la situación en la que pueden recoger directamente el cuerpo de Nero no está en la consideración de Ieyu. Budeca, que originalmente pertenecía a Nerón, no estaba en el campamento romano. Debido a su aparición directa en el Coliseo, Espartaco recordó su experiencia de vida, por lo que consideró directamente a Nerón y Roma como enemigos no muertos. El mago de la corte antes de Roma seguía siendo el Ebre Norfollus, el antepasado Rómulo, el gordo rojo César, el tío fantasma Calígula seguía siendo el campamento de Leif, Budeca. Mirar. En los comentarios dominantes, la mujer pelirroja y glamorosa con ojos rojos, y Eeyu entrecerró los ojos ligeramente, sintiéndose muy extraña en su corazón. Probablemente se convirtió en esta trama, pero es realmente interesante. Cuando Nero se despertó, ya estaba acostado en una habitación cálida. Mirando hacia abajo, la camisa manchada de sangre en su cuerpo ha sido reemplazada, y es reemplazada por un nuevo vestido de noche escotado. Comparado con el de su palacio, este es más liviano y cómodo, y debido a que es debajo de la axila el diseño inteligente de la apertura la hace orgullosa de la gente común más prominente. Es una obra de arte. Mirando el vestido en su cuerpo, Nero, que acababa de despertarse de un sueño profundo, no pudo evitar dejar escapar un suspiro. Bueno, no sé mucho sobre arte, pero como tú lo dijiste, la ropa que diseñé debería estar bien. Se le presentó una copa de vino del futuro a Nero, dijo Eeyu con una sonrisa. Aunque debido a su edad, el cuerpo de Eeyu nunca ha probado el alcohol en el mundo de la escuela secundaria de demonios, pero en el mundo de los asesinos de dioses, era un rey de los hombres con brujas, brujas, caballeros y brujas bajo su mando. No tenía tantos escrúpulos, bebía mucho alcohol cuando estaba en Cerdeña. Por supuesto, para él, el espectáculo secundario después del carnaval de bebidas es lo más destacado. Había estado mirando esta obra de arte antes, y no fue hasta que Eeyu habló que Nero se dio cuenta de que sólo estaban él y este chico en la habitación. No sólo es un excelente guerrero, sino también un fabricante de telas mágicas y un enólogo inteligente. Chico, tienes una mano. Extendiéndose para tomar el vaso de cristal que nunca antes había visto, Nero movió la punta de su nariz e inmediatamente entendió la esencia del líquido. Después de tomar un sorbo del vino tinto en la copa, las mejillas de Nero volaron repentinamente con dos nupes rojas que no eran adecuadas para él. Tú eres el único que salva al resto. Hablando de esto, Nero recordó la fría voz femenina que había escuchado antes de caer en coma, pero no había visto la voz del maestro, e inmediatamente cambió sus palabras. El crédito para ti y tus subordinados debe ser recompensado por salvar al resto de tu vida, joven, significa que tú si quieres algo de you, simplemente abre la boca. Incluso si es la jurisdicción de una provincia, puedo dártela, pero si es así, debes esperar hasta que recupere el territorio perdido de Roma. ¿No es solo un cheque en blanco? Mirando la cara muy sincera y bonita de Nero, Yellu sacudió la cabeza con una sonrisa feliz en su rostro. En ese caso, quiero que su majestad esté de acuerdo. Nerón. Capítulo 287-258. Tú eres Roma, yo soy Roma, todos son Roma, cuatro más. Este joven, debería decir Yellu, es leal a sus deseos internos o debería decir que su amor por you es demasiado real y dice um. Nero miró directamente a los ojos marrones ligeramente sonrientes frente a él. Mientras estaba en silencio, en secreto se sintió un poco extraño en su corazón. Aunque dijo que estaba ansioso por tener a you, ya sea por sus ojos o por lo que acaba de decir. El tono no era como el que debería tener un mujeriego, y era incluso más limpio que muchos de los guardias y ciudadanos alrededor de you. Como una belleza incomparable, un país seductor, una belleza que rivaliza con los dioses de la belleza y una belleza que supera a la reina del cielo, aunque Nerón sigue siendo una niña pura, se ha acostumbrado a todo tipo de vistas de hombres, mujeres. E hijos, y piensa que no lo pasará por alto. Sin mencionar que la distancia entre ella y you ahora es solo la distancia que un adulto puede cruzar en dos pasos. E, mirando los ojos de you y pensando por un momento, Nero se puso de pie generosamente y puso sus manos en sus caderas, haciéndolo obvio más obvio y lo seductor más seductor, con una sonrisa inexplicablemente feliz en su rostro. En este nivel, no puedes engañar a you, joven. Lo que realmente deseas no es el cuerpo de you en absoluto, sino otras cosas, porque no hay lujuria en tus ojos excepto la apreciación de you. La actuación. You, definitivamente no puedo leerlo mal. Acabo de levantarme de Xenobia no hace mucho, admito que no hay lujuria, pero agradezco que hayas agregado esto tú mismo. Mirando la expresión de Nero de que ya ha reconocido el resultado, Ye Yu se quejó en secreto en su corazón. En una palabra, no hay plan para romper el delirio de la niña. En términos de Xiong Wei, Nero es mejor que Juana de Arco, pero en comparación con Rías, y Mejima Akeno y Grecia, todavía son un poco peores. En cuanto a la apariencia, Nerón y Juana de Arco tienen el mismo rostro. No hay necesidad de preocuparse por Sa, sal con tus verdaderos pensamientos, chico. Al ver que Ye Yu accedió a su propia declaración, Nero pudo sacudir la parte superior de su cuerpo de la misma manera, y la sonrisa en su rostro cambió gradualmente. Bueno, en un estado más real. Al ver que Nero parecía hincharse un poco, Ye Yu se puso de pie y, confiando en la brecha entre 170 y 150, estiró la mano y movió las cejas de Nero. Mamá. Nero inmediatamente descartó la sonrisa en su rostro, cubrió su frente con sus manos y dio dos pasos hacia atrás, sus mejillas ligeramente abultadas, como para expresarle su descontento. No sirve de nada decirte lo que realmente pienso. Mirando al hijo de Nero, Yu sonrió, señaló con su derecha hacia el techo y dio un ejemplo que no pudo refutar. Por ejemplo, si quiero que me pongas al sol, ¿cómo puedes hacerlo? Querer es una idea que es infinitamente más difícil que esto. Aunque Ye Yu originalmente quería fuente. Pero considerando a Nero, un tipo que no puede entender ni siquiera a un cervante y un espíritu heroico, no debería conocer la raíz. Este concepto fue reemplazado por un concepto más realista. Bueno, cuando el sol escuchó su distancia, Nero frunció el ceño profundamente y asintió de mala gana. Según los registros históricos, fue una persona en el Antiguo Egipto quien primero calculó la distancia entre la Tierra y el Sol. Aunque es decenas de veces peor que el valor exacto, este asunto está bien documentado. La antigua civilización egipcia, que duró más de 3.000 años, ahora es una provincia de Roma en la época del año 60 d.C. Por lo tanto, no es raro que Nerón conozca la distancia aproximada entre la Tierra y el Sol. Sin embargo, salvaste a Ye Yu y salvaste la vida del emperador romano, pero no obtendrás ninguna recompensa. Si se extiende, dañará el prestigio de Ye Yu. Mientras decía eso, el delicado rostro de Nero mostró una obvia expresión enredada. Problema, esta es la primera vez que me encuentro con esta situación. ¿Qué debo hacer? Mirando la cara enredada de Nero, Ye Yu no continuó enredándose en este tema, sino que señaló en dirección a la puerta de la habitación. Es inútil que pienses tanto ahora, es mejor salir y mantener el orden en Roma. Mi sirviente no le dirá a tus subordinados cómo estás ahora. Ha pasado casi medio día desde que te desmayaste. Es hora. La habitación de Nero estaba rodeada por un pasillo de un solo sentido y una barrera insonorizada, para no perturbar el descanso de Nero. Sin embargo, gracias a esto, los soldados y burócratas que estaban apurados fuera de la puerta no pudieron determinar si Nero todavía estaba vivo o si había sufrido heridas graves. Largo tiempo. Los ojos verde esmeralda de Nero de repente se abrieron tres puntos, y no le importaba hablar con Ye Yu en este momento, saltó un escalón y ni siquiera usaba zapatos. Corrió hacia la puerta. Sin embargo, antes de abrir la puerta, Nero parecía haber recordado algo de repente y se volvió para mirar a Ye Yu, que parecía tan tranquila como siempre. Oh, sí, chico, todavía no sé tu nombre, ¿puedes decirme? En cuanto a Juana de Arco, que solo había escuchado la voz pero nunca la conoció, no sé si Nerón la olvidó o la ignoró. Nangon Ye Yu, solo llámame Ye Yu. Un Nangon Ye Yu, el nombre del oriental. Asintiendo pensativamente, Nero no dudó más y empujó la puerta frente a él. Chirriante su majestad. Su majestad, finalmente está fuera. Su majestad el emperador. Después de conversar un rato, Ye Yu todavía estaba sentado en el sofá y siguiendo el imperio romano unido. Vi que Nerón condujo a un grupo de personas, lo señaló y le dijo a la multitud que lo rodeaba. En el futuro, él será el próximo emperador de Roma. Si muero inesperadamente en la próxima batalla, debes tratarlo como yo. ¿Comprender? Tan pronto como Nero terminó de hablar, no solo los soldados y burócratas de los alrededores, sino también el propio Ye Yu, quedaron ligeramente atónitos. Nero, ¿qué estás haciendo? No dije que quisieras la posición del emperador, o el territorio de Roma, e incluso si lo dices, no planeo quedarme aquí por mucho tiempo. Eres Roma, yo soy Roma, todos son el dios romano Rómulo todavía está allí. El campamento base enemigo está anidado. Eres un Nerón, no te burles de eso, se quejó Ye Yu. Capítulo 288-259 Pregunta. ¿Qué había en China en el año 60 dc? Uno más. Tan pronto como se pronunciaron las palabras de Nero de que Ye Yu era el emperador, el grupo de personas con túnicas blancas que parecían burócratas a su alrededor hablaron uno tras otro, expresando su desaprobación por sus palabras. Su majestad, absolutamente. Aunque le salvó la vida, al final, ni siquiera es ciudadano de Roma, entonces, ¿cómo puede convertirse en el próximo emperador? Sí, sí, ¿cómo podría el gran trabajo que he trabajado tan duro para acumular durante cientos de años en la gran Roma puede ser entregado a un extraño tan fácilmente, su majestad el emperador, por favor piénselo dos veces? Si su majestad quiere devolver la amabilidad de esta persona, puede convertirlo en ministro de Roma, pero la posición del emperador no debe dársele a un extraño. La diferencia obvia en la apariencia entre los orientales y los occidentales hizo que todos los presentes de un vistazo distinguieran el hecho de que Ieyu no era un ciudadano romano. En el 27 AC, 87 años antes de esta singularidad, la República Romana se convierte en Imperio Romano de la mano de Octavio. Nerón fue sólo el quinto emperador del Imperio Romano. Entre los muchos cortesanos presentes, había incluso dos ancianos, los mayores de varias dinastías que han sobrevivido desde el reinado de Octavio hasta el 14 después de Cristo. E. Las objeciones de muchos ministros hicieron que Nerón entrecerrara sus ojos azules con insatisfacción. De hecho, no sólo Nero, sino también Ieyu, que originalmente no estaba interesado en Roma, estaba molesto por este grupo de personas. Maestría psicológica lanzó y controló a todos los presentes excepto a Nero sin el menor obstáculo, Ieyu se levantó del sillón, miró al grupo de personas con túnicas blancas junto a Nero y preguntó en un tono plano. ¿En qué me convierto? El próximo emperador de Roma, estás muy insatisfecho. Bueno, ¿sigue enojando a Ieyu? Todo se debe a que estos ministros desobedientes notaron el movimiento de Ieyu para levantarse, y la cara de Nero se hundió ligeramente. Sin embargo, la siguiente reacción de los cortesanos vestidos de blanco a su alrededor fue hacer que Nero, el emperador, pareciera asombrado. No, no. Tu señor, eres el emperador de Roma. Eres igual que el gran emperador Nerón, un gran hombre que puede llevar a Roma adelante. El antepasado de los dioses está vivo. Tú y su majestad Nero deben haber sido favorecidos por el antepasado del dios Rómulo, ¿cómo podríamos tener adultos insatisfechos, te preocupas demasiado? Sí. Los cortesanos que estaban llenos de refutaciones antes, después de que Ieyu dijo esa oración, parecían haberse transformado repentinamente en una persona, halagando y halagando con una sonrisa, y mientras elogiaban a Ieyu, no se olvidaron de tratarla como el emperador también. Y espera. Mientras sus pensamientos fluían, Nero rápidamente se dio cuenta del problema y miró a Ieyu con una sorpresa indescriptible. Ieyu, esto es, influyó ligeramente en su forma de pensar y les hizo obedecer absolutamente tus órdenes. Hizo un gesto con la mano para dejar salir al grupo, y Ieyu, el amo y el esclavo, contactaron a Jeane con un regreso. Mirando al sorprendido Nero, dijo con calma. Pero no te preocupes, no tengo planes de interferir en los asuntos internos de Roma. Después de un tiempo, cuando los caldeos vengan a Roma, me iré con Jeane. Cuando Caldea llegó a Roma, el 7 en la cabeza de Nerón. La cuenta regresiva debe volver a cero pase lo que pase, después de eso, solo necesita ir al lugar de Leif, el melón de esta singularidad. Debería estar casi pagado. Capítulo 120. Este mundo es un poco difícil. Autor. Rengukai. Oh, por cierto, también hay una diosa en una isla en el extranjero que puedes visitar, tal vez haya algunas sorpresas. Un Yeeyu, ¿vas a irte? Al escucharlo decir esto, Nero mostró un dejo de desgana y timidez en su rostro, lo llevaron a la puerta, en el cuarto oscuro al anochecer, mostrando una mirada ligeramente seductora. Si Yeeyu puede quedarse, no me importa gobernar Roma contigo. Incluso si quieres el cuerpo de Yu Yu, no es imposible. Al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Yeeyu, Nero frunció el ceño, la expresión tímida en sus mejillas desapareció y su tono adquirió un poco de seriedad. Lo que dijo Yu es la verdad, y no hay una sola parte de eso. Sin pensamientos para engañarte. El sentimiento de cogobernar Roma, alguien más me dijo algo similar antes y murmuró en mi corazón, incluso si Yeeyu no lo pensó deliberadamente, recordó en un abrir y cerrar de ojos la belleza clásica del cabello negro en Anfú. En otro mundo. Ya que lo has dicho, Nero, lo consideraré. Extendiéndose y frotando el rostro ligeramente serio de Nero, Yeeyu respondió con una leve sonrisa en su rostro. Eh, chica rubia aún. Con un sonido, hubo un toque de celos entre sus cejas y ojos, pero no resistió el gesto íntimo de Yeeyu. Aflojando la mejilla muy buena de Nero, Yeeyu miró hacia el lado de Juana de Arco, quien salió del estado espiritual, con una leve expresión de disgusto en su rostro. Hane, planeó irme por un tiempo, el momento puede ser una hora, o puede ser una semana. Cuando no esté aquí, por favor protege a Nero, al resto de la gente en Roma no les importa, solo a Nero, no debe haber ningún accidente, entiende que si te encuentras con un enemigo que no puedes vencer, recuerda contactarme, y vendré inmediatamente. Tsk de todos modos, mientras una mujer no muera, ¿verdad? Lo sé. Si quieres irte, vete rápido, no te metas en el camino aquí. Juana de Arco la miró y agitó la mano. Aunque parecía indiferente en la superficie, la niña no pudo evitar sentirse un poco triste en su corazón. Es porque mi fuerza es demasiado débil que ni siquiera me traigo. ¿Como un sirviente? Después de que Yeeyu trajo este asunto, Juana de Arco sintió un poco de consuelo en su corazón, al menos, no perdió ante Nero en este asunto, bueno, te vas de Roma tan pronto, lo sé, tú también ten tus propias ideas, no te detendrás. Con una profunda desgana en el rostro de Nero, miró al joven frente a él que era del 37 DC, Nero era un adulto, y se puso de puntillas. Vuelve temprano, vuelve temprano, y Yeeyu, Yeeyu te extrañará, ya que fue nombrada especialmente Juana de Arco. La doncella se queda para protegerme, definitivamente regresará. Debido a este pensamiento, la sonrisa emocionada en el rostro de Nero es muy real. Juana de Arco, que estaba mirando desde un lado, se quedó atónita nuevamente. Roma está ubicada en las llanuras. Mientras levantas la cabeza al atardecer, puedes ver fácilmente la luna brillante arriba. Con el poder de pupila super estándar de esquí shift más en lúo elepante Ye, Yeeyu completó un viaje interestelar y llegó a su destino en el año 60 d.C., que era la tierra de China durante la dinastía Han. Entonces, Waxia, ¿qué pasa? Oye, oye, fuiste al estudio equivocado, su majestad. Capítulo 289-260 En emperador Wang Wuliu Xiu, 2 más. El cabello negro y flexible que cuelga sobre sus hombros, con la intimidación de una bestia, pero con los ojos rojos ardientes de la majestad del emperador, a primera vista, le da a la gente una especie de muy humano. Sentidos. La parte superior del cuerpo es un vestido rojo fuego que es similar a sus pupilas. Hay algunas cosas que no se pueden describir. La parte inferior del cuerpo es un vestido blanco conservador que envuelve completamente sus tobillos. Un brocado blanco está atado alrededor de su cintura y abdomen, y el costado también está atado una espada larga con un patrón de dragón, un comportamiento bastante heroico y caballeresco. Antes de que pudiera cerrarse, el ojo de todas las cosas utilizado para ubicar la tierra de China le dijo a Yeeyu el nombre real de la otra parte. Liu Xiu. Liu Xiu, nombre de cortesía Tio Wen, nació en el condado de Kaiyan, condado de Nanyan, ahora Zhaoyan, provincia de Ubei, el noveno descendiente de Liu Ban, el emperador de la dinastía An, y el descendiente de Liu Fa, el rey Ding de Changsa, el hijo del emperador Jing de la dinastía An. El emperador fundador de la dinastía An del Este, el nombre de la era Hianu. Hianu Zongyuan. Reino 25 después de Cristo 57 después de Cristo. También el emperador fundador, en comparación con el emperador Tai Zong de Tan, Xuanzong de Tan, Zhu Yuanzang y otros emperadores cuyos últimos años se desconocen, se puede decir que Liu Xiu es un emperador perfecto que no se parece al emperador fundador. Excepto por el Wangman que se enfrentó al presunto viajero en los primeros días. Sufrió un fracaso en ese momento, y se puede decir que su viaje posterior fue una navegación tranquila. El valor de la suerte no solo es capaz de atraer a un ejército sin ayuda en un momento de pobreza y blancura, comenzando desde cero, el enemigo siempre sea el clima, la gente y el lugar. El más famoso de la historia. La anécdota es, naturalmente, la técnica del gran meteorito que cayó del cielo cuando Liu Xiu se enfrentó a un enemigo invencible. El libro de la dinastía An posterior registra, Un meteorito cae en el campamento por la noche, y una nube durante el día es como una montaña rota. Liu Xiu, como emperador fundador de la dinastía An del Este, lo siguió y todos los héroes y generales que fundaron el país pueden terminar bien. No como Qin Shi Huang y Zhu Yuanzang. Si Wangman es un transmigrante, entonces Liu Xiu es un plantilla estándar para un hijo de aviones. Cuenta la leyenda que Kong Hia, el primer rey de la dinastía Shia, era un tirano que comía carne de dragón en busca del poder del dragón. Se hizo referencia al rey Votigen que bebió la sangre del dragón blanco. Para detener la ambición de Kong Hia, Liu Lei le pidió a su hija que la bebiera. Sangre de dragón, comer corazón de dragón, después de que sus descendientes se asimilen con el destino, el factor del dragón durmiente puede despertarse. Liu Lei, un importante funcionario de la dinastía Shia, es descendiente de Yao, mientras que Liu Ban, el gran antepasado de la dinastía Han, es descendiente de la 23 generación de Liu Lei, y Liu Shi Huang es el nieto de la novena generación de Liu Ban. Esta es una herencia perfecta. El factor del dragón es rojo. No se necesita magia. Circuito, solo necesita estar vivo para generar magia. En otras palabras, es una versión mejorada de Arturia Pendragon corazón de dragón. Sin embargo, estos personajes no son la preocupación más importante para Ye Yu, la pregunta más importante es. ¿No eres un fanboy? ¿Manteca es uno de las heroínas en el trabajo? ¿Por qué existe realmente tal cosa? Después de viajar, el trabajo de los fanáticos fue adoptado oficialmente por Xingyue. Luego, la brillante luz de la luna sobre su cabeza, Ye Yu miró debajo de los dos pabellones de té, que la mujer encantadora, sosteniendo una taza de té en el aire, pensó con una expresión aturdida. Tomando un sorbo de té en su mano, Liu Shi colocó suavemente la taza sobre la mesa de piedra frente a él, sonriendo mientras observaba a Ye Yu hacer una invitación. Gesto. Un extraño desconocido, ya que reconoces mi identidad, ¿por qué no te sientas y hablas de eso? Es la primera vez que escucho de mí. Por la invitación de la emperatriz de cabello negro y ojos rojos, Ye Yu reprimió la extrañeza en su corazón, asintió con calma y no se negó. Gracias a la invitación de su majestad, entonces sería más respetuoso que obediente. De todos modos, esta vez vino a China solo con la mentalidad de presenciar la historia y no tenía un propósito especial. Aunque, en el momento de ver a Liu Shi, puedes adivinar que la waxia de esta singularidad no debe ser la sirvienta junto a waxia en su memoria, parece que apareció de repente porque no tenía advertencia y lo consideraba un monstruo. Una especie de existencia, se adelantó temblorosamente y le sirvió una taza de té, luego se dio la vuelta de inmediato, dio pequeños pasos y se fue rápidamente, hasta que, de pie detrás de Liu Shi, la niña mostró una expresión de alivio. Esta es una mujer de una familia privada que rescaté por accidente. Es inevitable que sea un poco tímido, y espero que me perdonen. Liu Shi abrió la boca con una leve sonrisa y excusó a la sirvienta detrás de él. Además, cuando el emperador es mi hijo adoptivo Liu Zhuang, no tiene que llamarme su majestad, solo llámeme Wen Shu. Tío Wen. Al mirar la expresión en el rostro de Ye Yu, Liu Shi supo que debía haber entendido mal algo y explicó con impotencia. Es el Shu que es virtuoso y gentil, no el que engañó al mundo cuando aún estaba vivo. Tío, espero que lo recuerdes. Escuché a Liu Shi decir todavía estoy vivo. En otras palabras, la sirvienta detrás de Liu Shi no solo no mostró ningún miedo, sino que mostró una mirada de admiración y anhelo. El tío Wen cambió a Wen Shu, es la misma pronunciación, no hay problema al escuchar la explicación un tanto impotente de Liu Shi, la boca de Ye Yu se torció ligeramente y asintió en silencio. En el próximo plebeyo, el apellido es Nangon, el nombre es Ye Yu, y nunca he recibido una palabra. Después de presentarse, Ye Yu miró a las mujeres encantadoras en una mesa aparte y preguntó directamente. Desde Wen Shu, sabes el hecho de que estás muerto, entonces sabes, moderación, Hum, ¿cuál es el propósito de llamar al cielo? ¿Usted a Yang Shi? En cuanto a la moderación que convocó a Liu Shi, fue la voluntad de la tierra Gaia. O el colectivo Alaya de la conciencia primate. Que realmente no importa, especialmente entre estas singularidades. Después de todo, no hay diferencia. No obtuve ninguna pista sobre esto, ya sea por moderación o por el cielo. La belleza de cabello negro y ojos rojos sacudió la cabeza y dijo con calma. Con nombre, apellido y sin palabras, a primera vista parece un ciudadano pobre cuya familia es tan pobre que no puede pedirle una palabra a nadie, sin embargo, no hay omisión en su conversación. ¿Situación de este joven? El corazón pacífico de Liu Shi, porque la autopresentación anterior de Ye Yu fue ligeramente contradictoria. Sentimientos estás siendo convocado al lugar equivocado, desviándote de una cuarta parte de la tierra y la diferencia horaria de seis horas entre Roma y Roma, o desde el principio hasta el final, es sólo un accidente que saldrá si Ye Yu en secreto. Calumniado en su corazón. Escuché que este juego parece ser lanzado espero no saber si es verdad o no. Capítulo 290-261 Una chaldea. ¿Por qué eres tú otra vez? Después de una charla de corazón a corazón, Ye Yu obtuvo la mayor parte de la información que quería, en general. Liu Shi estaba en su ciudad natal del condado de Caillan, condado de Nanyan, ahora Zhaoyan Xiangjie, Ubei, tres años después de su muerte, debido a su factor de sangre de dragón. Al poder existir para siempre en el mundo, ahora se dirige al norte, vagando hacia Luoyan Nyanan. Y esa sirvienta fue rescatada por ella de la boca de un demonio tigre hace medio mes. Los padres de la sirvienta, la hermana mayor y el hermano menor, fueron asesinados por la boca del tigre. Ahora ella está sola, y Liu Shi se la llevó como un pre-regreso la mukama. En cuanto a quién fue convocado, cuál es el propósito y otra información, como dijo Liu Shi antes, no queda información útil en su mente. Según lo que dijiste, debería ser una de las personas sobresalientes que fue convocada por el cielo para salvar el futuro del mundo, pero por razones desconocidas, el lugar donde fui convocado se desvía por 108,000, no tanto. A unas 20.000 millas de distancia. Probablemente. Mirando el hermoso rostro de Liu Shi con una mirada pensativa, Ye Yu se encogió de hombros y dijo con indiferencia. Sin embargo, no fui yo quien te bajó de las y en to, estas son solo mis conjeturas personales. En las palabras de ahora, excepto por la información relacionada con la singularidad, puedes elegir creer el resto. ¿Excepto por singularidad, eh? Shiu Mei frunció el ceño, y el pensamiento en el rostro de Liu Shi cambió gradualmente a solemne. En un lugar tan lejano como mi gran hombre, en realidad nació un monstruo que destroza el mundo, con la intención de poner en peligro el mundo, este no es un problema que puede tomarse a la ligera. El monstruo que destroza el mundo, el mundo está lleno de vida, este es realmente un dicho perdido hace mucho tiempo, se quejó Ye Yu, esperando en silencio la decisión del emperador opuesto. Sobre su habilidad para enviarlo a Roma, el demonio. El asunto de la ubicación, acaba de explicar. Luego, mientras Liu Shi tenga un poco de sentido de la justicia en su corazón, definitivamente aceptará su propuesta y regresará a Roma con él. Se puede considerar que robó el escudo de Mateo y le ocasionó a Caldea una pequeña compensación por las pérdidas materiales y espirituales. Estuve de acuerdo. Después de reflexionar por un momento, la cara bonita de Liu Shi tenía una mirada seria, ella lo miró, asintió levemente y dijo, mientras esté bien acomodada, puedo irme contigo en cualquier momento. Tan pronto como Liu Shi dijo estas palabras, estaba de pie en silencio detrás de ella, la sirvienta con mucha tristeza en su rostro de repente no pudo contener sus pensamientos, sus ojos miraron directamente a la espalda de Liu Shi y su tono la declaró firmemente. Determinación. Incluso si hay una montaña de espadas y un mar de fuego por delante, estoy dispuesto a ir contigo. Así que por favor no me dejes atrás. Al escuchar los comentarios de la sirvienta, la cara de Ieyu mostró efectivamente. Liu Shi levantó su mano derecha para sostener su frente, aparentemente avergonzado. ¿Necesitas que me vaya? Mirando a la criada emocional detrás de Liu Shi, Ieyu miró directamente al par de pupilas rojas y preguntó. Había un toque de disculpa en el rostro de Liu Shi, mirándolo ya sintiendo levemente. Disculpe, por favor deme un cuarto de hora para linger. Claro. Dejando una sonrisa ambigua al final, Ieyu activó Tian Shift y desapareció frente a las dos mujeres, mirando la posición de desaparición de Ieyu por un momento de silencio, luego Liu Shi se levantó lentamente y se volvió para mirar a la chica de una buena familia que no había estado con ella durante mucho tiempo. Linguer, ya soy una persona muerta, estás condenado a seguirme sin resultados. Además, sigo siendo una mujer. Incluso si me sigues, incluso si puedes convertirte en un fénix, pero no puedes tener hijos, ¿cuál es el punto? Por supuesto, Liu Shi no dijo la última oración. Aunque se llame. No hay un sentimiento especial por la niña, pero después de medio mes de llevarnos bien día y noche, siento un poco de lástima, al igual que el sentimiento que traté a una niña en mi vida anterior. Afortunadamente, no hay mucho tiempo, este tipo de sentimiento es solo un poco, pertenece al nivel que puede ir. Incluso como familia de una hija, una vez fue un rejuvenecimiento, el emperador real que reinó sobre el mundo. Con un pequeño brillo en los ojos de la niña, abrió ligeramente sus labios rojos y esperó a que Ye Yu paseara por la tenue tierra china por un rato. Cuando regresó al pabellón de té, lo que vio fue solo una hermosa figura bebiendo. Solo. Pero esta vez, lo que enfrentaba Liu Shi no era té, sino una bebida ligeramente turbia. Bueno, el nivel de alcohol está por debajo de los 20 grados. A través de su percepción dominante, sabía que Liu Shi se había convertido en linger. La joven está conduciendo un carruaje, corriendo en dirección al sur. Por la noche, cuando estás solo con una mujer débil, no tienes miedo de que te roben a medias. Lo has devuelto para que sea la señora Yatsai. De todos modos, solo queda una persona, y nadie irá a la aduana por ella. Volviendo a sentarse frente a Liu Shi, miró a la belleza de ojos rojos y preguntó en un tono monótono. No importa, mientras ella esté en un gran hombre, la voluntad de Dios del gran hombre, mi cuidado la mantendrá a salvo durante toda su vida. Con un movimiento de sus manos con indiferencia, Liu Shi arrojó la copa llena de vino frente a Ye Yu, y no había tristeza en su tono, el significado del dolor. Somos tú y yo esta noche, déjame esperar hasta que me emborrache. Soy Roma en Rómulo, y soy un gran hombre en el tuyo. Entonces, tú también eres un dios o un emperador. Ye Yu miró la copa de vino frente a él y Liu Shi, y sonrió con desdén. Ya que me voy a emborrachar, ¿cuánto tiempo beberé este vino inferior? Mientras decía eso, agitó la mano, y dos copas de vino de cristal transparente y transparente y varias botellas de licor de alta calidad sin abrir aparecieron sobre la mesa. La sonrisa en la comisura de su boca se convirtió gradualmente en una sonrisa con otro significado. De todos modos, ahora eres el cuerpo de un Cervant, y no tienes que preocuparte por la incapacidad de tu cuerpo para resistir los espíritus y causar una muerte súbita. Ahora, déjame mostrarte la bebida legendaria que estuvo en la cima de la industria del vino de China dos mil años después. Dos mil años después, los ojos de Liu Shi, que no estaban borrachos en absoluto, se encogieron ligeramente y su corazón estaba muy inquieto. Pensé que era un hombre capaz de Occidente, pero no esperaba que viniera del futuro. No debería subestimar el mundo. Aquí, Liu Shi no pudo evitar pensar en sí misma como alguien con un poco de paciencia. El juicio estalló en carcajadas. No reírse de Ye Yu, sino reírse de su propia ignorancia, arrogancia y arrogancia. Después de permanecer varios días con Liu Shi en China, Ye Yu recibió un aviso de Juana de Arco. Han aparecido los caldeos. Una voz que no he escuchado en algunos días, con un toque de nostalgia en su tono. Pero Ye Yu entiende que si realmente hace esta pregunta, sus sirvientes lo recibirán con desprecio y desdén, y tal vez con timidez y arrogancia, ya veo, regresaré ahora. Liu Shi miró a Ye Yu con sentimiento y tomó la iniciativa de extender su mano. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.